Lunes 26 de febrero, 21 horas y partimos de un nuevo capítulo del Zona de Estreis. La presento a ella completamente lisa el día de hoy, Adriana Barrientos. Eso, y directamente de Viña del Mar, el señor Manu González. Y que estamos con él, con toda la información como siempre, Hugo Valencia. Y con un look completamente veraniego, Claudia Smith. Hola, Rubia Natural. Rubia Natural, y entra el set de Zona de Estrellas con toda la energía del mundo, nuestro querido Mario Velasco. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a una nueva semana y a un nuevo capítulo de nuestro querido Zona de Estrellas. Lo presento a él rápidamente, nuestro editor periodístico, con muchísimo trabajo, porque el fin de semana estuvo movidito. El aplauso para Pablo Ignacio Candia. ¡De la Alpa y Paturo! Y señoras y señores, anoche a eso de las 21.20 comenzó el Festival de Viña del Mar. Habrá quedado al debe el humor para hablar de todo esto. Y mucho más tenemos un gran invitado. El aplauso para el humorista, libretista, comediante, Don Pancho del Sur. ¡Bravo, Panchito! ¡Bravo, Panchito! ¡Pío, Pancho! ¡Pío, Pancho! ¡Bravo, Dios! Pancho del Sur, quiero que pongas atención a lo siguiente. Mira la pantalla y vamos a comenzar comentando todo esto y mucho más. El tibio triunfo de Alison Mandel. ¿Lo viste tan así? ¿Lo sentiste tan así? ¿Qué te pareció su participación? Sí, llegué temprano, venía de vacaciones, llegué temprano, prendí la tele. Y ahí estaba Sans, así que me fui a YouTube a ver a Rafael Capilocesto de Turnatito, hasta que terminara Sans para llegar a ver el humor. Y ahí vi el humor, vi la presentación, muy buena presentación, muy bien cuidada, presentaron a su esposo, ¿cómo se llama el actor? Pedro Ruminó. Pedro Ruminó. No, Ruminó, pero el amigo del... Zabaleta. Zabaleta, perdón. Y todo bien cuidadito, bien... Sí, al principio algo tibia, algo tibia la presentación de ella, porque el estándar es así, parte contando cosas de la vida real, de sus hijos, de su marido, utilizó mucho a su marido, muchos tiros de cámaras, eso también tuvo muchos tiros de cámaras, el marido con ella, pero a la gente le gustó el día. Panchito, concuerdo contigo en que fue muy cuidada, ¿cierto? Muy bien, también. Estaban sus amigas, estaban las Begoñas Basauri con su atuendo, pero no te pasa que, como estaba tan bien cuidada, como dice el titular, también, que fue muy criticada por lo de su marido, no te pasa que su rutina no estaba bien robusta, no estaba bien fuerte, porque sí, fue bien tibio que se ganaba las dos cabezas, fueron casi regaladas, básicamente. Pero yo creo que en Villa no, hay que tener una buena rutina ahora. Yo creo que ahora... No, no, hay que tener el cariño del público, estar bien cuidada, tener el cariño y hacer una rutina que la gente que la escuchaba es la que intergan, la mayoría de mujeres que respeto y quiero mucho, y también si le gustó a ella, está bien, fue los aplausos, hizo reír, pero eso es el estándar, el estándar es contar la vida cotidiana de uno de lo que hizo, con pequeños remates, con unas pequeñas groserías que utilizó muy bien dentro de su rutina, pero eso es el estándar, o sea, bien, y bien cuidada también, bien cuidada. Cuando dices bien cuidada, porque al final, a ver, hay que entender un poco, Pancho, de que efectivamente, a través de la presentación que le hicieron, de que hayan estado personas que son muy queridas por la audiencia, un poco involucradas en lo que va a ser su rutina, como dices, la presencia de su marido, que es obvio que tiene que estar ahí, me imagino yo, pero que lo vayan pinchando cuando ella, en el fondo, hace alusión a él en algunos chistes, lo mismo con Jorge Zavaleta, que en algún plano, cuando ella habla de, a ver, de las características físicas de Pedro Ruminot, y lo pinchan al lado de Zavaleta, entonces era como ver al lindo y al feo. Buen recurso, buen recurso. Buen recurso para reírse. Pero yo creo que, de verdad, que insisto, que el estándar es eso. Yo creo que en Chile se acostumbró la gente al estándar, se acostumbró. Como que no hay otro humor, lo digo. ¿Pero quién es el responsable de eso? ¿Los estandaperos? ¿Los cuentachistes tradicionales? No, los productores de televisión, los que llevan a los festivales de Ormue, para marcar el referente de lo que viene en el año. Pero, por ejemplo, estuvo Dino Gordillo, el festival de Curacabí, humor clásico, la reventó. O sea, hay videos. A Rosala Lautaro la reventó, Centella en Pucola con el humor clásico la reventó. Ayer vio la sensación que la Alison actuó sin público. Porque, ¿sabes qué? Mucharán la quita vergara y dicen, el único que se ríe en Mérida es si no había más gente. Estaba pelada. Estaba pelada la quita vergara. Es que fue andorado. Uy, que hicieron para... Yo no sé si para Alejandro Sanz, pero estaba pelada la quinta vergara. Yo vi la galería, no había monstruos, y es como que no asistieron. O se fueron a tomar alguna cosita. Generalmente pasa eso con el primer show. La gente va a ver el primer show y muchas veces pasa eso. Muchas veces pasa que el humorista está solo. Solo, pero ayer era impresionante. Sabes qué hacían, toma, Panchito. Y la Alison estaba de verdad que estaba haciendo una rutina de humor para la gente que la estábamos viendo en televisión porque publicó la quinta vergara. Yo lo vi vacío en el centro de la mesa. Yo vi una historia, no me puedo acordar de quién era, pero alguien famoso. El ejemplo lo deberían poner aquellas personas que son invitadas por los canales organizadores a disfrutar, cierto, del festival de viña por cero pesos, señora. Ahora, usted que se gasta las 45, 50 lucas en la entrada para la calucha, esto no pone ni uno. Y el momento en que se estaba presentando Alison Mandel, la carpa VIP, la carpa donde van los famosos, etcétera, y los invitados. ¡China! Estaban todos viendo, porque ahí ponen una pantalla gigante, estaban todos viendo la rutina de la Alison desde ahí. ¿Por qué? Porque ahí tienen comidita y hay un traquito gratis. Entonces, encuentro que de verdad, para esa gente, especialmente los que son conocidos, si a ustedes los invitan, lo mínimo es que estén al momento de cada espectáculo por respeto al artista y también por respeto al público. Fíjate, Hugo, que por ejemplo, cuando hay galas importantes, los Oscars, los Grammy y demás, siempre hay una serie de personal o de público que lo tienen en uno de los pabellones que es cuando algunos famosos quieren salir, porque obviamente son muchas horas al baño, a tomar algo, a lo que fuere, ellos salen e inmediatamente gente que la tienen así como de atrezo, va a sustituir como extras para que los planos cenitales de las cámaras no se vean. Las primeras líneas se vean vacías porque es terrible que además el director del programa tenga que enfocar y que efectivamente ves cómo la gente se va yendo. Imagino, Pancho, que para el humorista que está arriba, que está empezando con su rutina, ver cómo la gente se levanta y se va, ¿puede insegurizarte? ¿Puede ser un problema? No, no, creo que no porque Alison está acostumbrado con el juez de la comedia. Ella actúa para la pantalla. Yo creo que ella se dedicó actor para la cámara y lo hace muy bien porque ella era expertise cuando lo hacía en el club de la comedia, cuando lo hacía en su monólogo. Entonces ella actuó y escuchaba la risa, claro que generaba su rutina, pero ella muy bien profesional, muy bien logrado actuar para allá nomás. Una de las mayores críticas que se llevó la Alison en redes sociales y también en algunos medios digitales fue que ella abusó mucho de la figura de su marido, Pedro Ruminot, en la rutina. Cada tres, cuatro minutos aparecía Pedro Ruminot. Cuatro minutos aparecía Pedro Ruminot. Sientes que abusó un poco porque muchas veces las críticas de redes sociales eran como, oye, abúrete de hablar de Pedro Ruminot, sácalo de la rutina. ¿No hay otro tema que no hables de tu señora, de tu pareja o de tu suegra? No, Pablo, yo creo que el humorista generalmente cuando ve o me ha pasado una actuación y de repente veo un personaje ahí y le hago un chiste. Si la gente se ríe, yo lo ocupo porque se va a reír cada cuatro o cinco chistes se va a reír tirando un ato. Y yo creo que ella sintió que la gente se río mucho cuando hablaba de Pedro y tomó esa rienda pero utilizándolo bien para que Pedro colocaba sus caras, todo bien, pero lógico, como apoyándolo. Pasó con Copano cuando hablaba de su hermano y mostraba mucho su hermano, Copano, su hermano. Pero lo que comentaba y tú, Pancho, si finalmente el escenario de Quinta Vergara no es un festival para ir a improvisar, no es ir a probar la rutina y Allison en su carrera tiene claro que una sandía calada es reírse de lo feo y flayte que es su señor, según palabras que su marido, perdón, según palabras que ella misma ocupó. Está muy no es cierto. ¿Cierto? Entonces, espérate. Entonces, si ella sabe que es una tecla que siempre funciona y que me imagino que en los años de carrera le ha funcionado, así como a la suegra le funcionó a Dino Gordillo tantos tiempos, o sea, el peor lugar para ir a probar chistes en la Quinta Vergara así que yo encuentro que fue bastante inteligente en ese aspecto. Totalmente, totalmente. Y bien, porque la gente se ría de eso y todo el cuento yo creo que la mayor risa fue cuando dijo, cuando hablaba de los hijos, la suegra, y su hijo es como el p***. De la crianza. De la crianza. De la crianza. Ahí la risa fue como la... Sí, se fue como la cañita arriba. A mí, ella me gustó mucho. No sé por qué, yo me sentí muy identificada con todo el inicio de la rutina, cuando empiezo a hablar... De la crianza. De la crianza, de las cosas que pasan a la primera hora de la mañana. Identificada. O sea, me sentí completamente identificada con todo lo que vivimos con las mujeres cuando estamos en la casa y tenemos que despertarnos y que los niños se demoran en el baño y que se tienen que ir al colegio y que uno anda atrás, que es la hora más intensa del día. O sea, de verdad que... Una maratón, Dicoy. Sí, es que es cierto. Yo me sentí completamente identificada, me reí, es livianita, suavecita. Es livianita. Creo que la segunda gaviota creo que ya fue casi un regalo y necesario. No fue furor su rutina. No me gustó, no me gusta que regalen las gaviotas así, pierde valor el premio, pierde valor también para cuando se presenta un buen artista arriba del escenario porque ya no hay premios que darle. O sea, entonces si le regalamos así, pero creo que merecida la primera gaviota y amorosa. Ahora, ahora, Pedrito, yo no sé qué ojos tiene. Esta chica es ojitos de color y todo, Alison. Es pelo nice. Es pelo nice, pero yo no sé con qué ojito está mirando a su marido porque el negrito está bien rico. Yo lo encuentro estupendo y ella lo trata como que si fuera una cosa ya. Cualquier cosa. Sí. Pero es con humor, es con humor y con amor. No. Bueno, yo no me quiero poner grave con ella porque ella fue muy livianita entonces no tengo ganas de ponerme grave, pero en realidad le hizo mucho bullying si ese moreno está para darle todo el rato. Muy bien, Pancho del Sur quiero que califiques con nota de 1 a 7 la presentación de Alison Mandel ayer para abrir el Festival de Viña. Pero queda un 5 o 8. 5 o 8. Sí, bien. Califica entonces. Sí, califica. Buenas notas. Bien solidario, Pancho del Sur. Yo pensé que yo pensé que Pancho le iba a poner un 5. No, 5. No más que un 6. Yo le hice puesto un 4 o 5. Los comentarios después de la gente colocando notas. Oye, Pancho, yo diría qué es lo que irá a pasar con Javiera Contadori. Te lo digo porque efectivamente y reconocido por ella de que tuvo malas experiencias o puntualmente en un festival donde no alcanzó a terminar su rutina, donde fue pifiada y donde ella reconoció haber terminado llorando por la decepción que le había generado o finalmente la incertidumbre que le deja un revés en un escenario a muy pocos días de enfrentarse a la más importante de Latinoamérica que es el Festival de Viña. Javiera, te va a ir bien. Te va a ir bien porque va a llegar bien arropadita. Yo creo que va a contar la misma rutina. No va a sacar lo que le fue mal en Coicueco porque ella la aprobó en muchas partes y le fue bien. Me estuve averiguando que le fue bien. En varias partes donde contó solamente todo el del Lila lamentablemente de Coicueco. Pero le va a ir bien. Cuente lo mismo. ¿Cómo le va a ir bien? Usted la gente la quiere con la guenita. Así que tiene un punto ganado ahí. Yo no considero que ella sea estándar, pero sí, ella es actriz que pasó a estándar por una cosa mejor de negocio porque se ganó en Cuentas Lucas. Pero tiene un punto ganado y yo con lo que vi ayer ya a nadie le va a ir mal en Viña. A nadie. A todos le va a ir muy bien y va a tener sus gaviotas, sus premios. Así que vamos a verlo esta noche, más ratito. Vamos a verlo ya. ¿Murió el monstruo, Panchito? Claro, con lo que vi ayer quiere decir que ante una rutina que tal vez... Es que el público, no existe el monstruo, lo que ya no hay monstruo. Ah, ya la vi, pero Pancho, y lo que pasó con la Jari Dueña hace tres festivales atrás y lo que pasó con Belén Mora también en el festival del año pasado. ¿Qué es eso? Este año no hay monstruo. Pancho, te voy a decir algo. Estamos recién parquiendo. Ayer, ves que antes de iniciar el festival colocan música como para que la gente esté súper arriba. Se atrenda. Y pusieron una canción de Peso Pluma y dijeron que la Quinta Vergara se vino abajo en pifia. ¿En serio? La gente estaba y estaba enfurecida. Pero era el público de Sanz. Empezó a sonar la mejor canción de Peso Pluma. Pero era el público de Sanz. ¿Cómo la arreglaron? ¿Cómo la arreglaron? Quitaron la canción y pusieron una de trueno. Panchito, decime una cosa. Vos decís que no hay monstruo. ¿Por qué hay una cosa desde el lado de la producción y los animadores como que están tratando de que todo esto sea como más livianito? La presentación de ella va a ser magistral, acuérdense, pero magistral. ¿La de la Javiera? Sí, pero así está bien. Cuando dices es la presentación. Sí, porque la presentación que viene esta noche hacia ella va a ser maravillosa y está bien. De los animadores, dice. Sí, está bien. Y están entregando la gaveta a los animadores para tener yo creo una cercanía más con el artista. Yo creo que esa es la sensación. Antes había una modelo que entregaba, ahora yo creo que más la van a buscar ellos para entregarse a todo el cuento. Así que yo creo que va a andar bien. La gente se va a reír. Perdón, los artistas ¿quiénes están hoy día? ¿Quiénes son? Andrea Bocelli y luego está Miranda. Andrea Bocelli y Javier Comunicador Miranda. Es un público para ella. Están pensados bien los números puestos en los artistas yo creo. Así que harta mujer, harta mujer. Así que la voy a apoyar y le va a ir bien y lo vamos a reír. Acuérdense. Yo creo que va a tirar un chiste pero es muy negro después me van a matar mejor no digo nada. Van a hacer a la lucha libre. Pero yo creo que igual van a estar con ese nerviosismo también. Lógico que viene de un festival Eso la puede traicionar. Yo la noté, de hecho... Pero es un coach, un coach y alguien que tenga el camarín que tenga dándole ánimo todo el rato hasta la entrada del escenario que me tocaba a mí hasta el combate. Yo estuve viendo algunas declaraciones que ya vio en la conferencia de prensa que hacen previo a la presentación y yo la noté como afligida, como afligida en la conferencia Ya la noté como un poco no resignada a la palabra sino que angustiada cuando dio la entrevista en cooperativa pero cuando dio la entrevista en Viña ella está como un poco entregada si le va mal como que ya lo digamos ya lo está sopesando porque parece que el golpe de Coihueco fue muy fuerte para ella porque lo dijo nunca antes en su carrera la había empifiado entonces me imagino que la primera vez siempre duele En la conferencia de prensa el lenguaje corporal ella estaba así mire yo voy a sacar esto Hugo Lina apareció yo te lo grafico como el jugador que el primer tiempo hizo el autogol al minuto 45 y va perdiendo y tiene que llegar al segundo tiempo tiene que estar con todo el ánimo y tratar de dar vueltas hacer un gol pero fíjense que abrió para Radio ADN yo quiero compartir estas imágenes con ustedes y a ver que lo hablamos luego lo bajamos aquí esto es lo que dijo Javiera Contador previo a su chabón en viña tranquila nerviosa tranquila nerviosa como no es tal es como una mezcla es una es un carrusel de emociones constante pero si estoy como estoy como emocionada esta vez me pasa eso estoy como muy en la emoción en la emoción de todo de lo que pasa acá en la quinta región entonces como que y la emoción de volver a estar y nada no sé me pasa eso que estoy como en una tecla quizás más quizás pues estoy más viejita pero más emotiva que la vez anterior con la lágrima y como a flor de piel sí todo el rato y eso lo encuentro patético para un comediante porque como que me ha pasado que me dicen como hola me encanta tu trabajo y en vez de como si gracias me dan ganas como de llorar estoy viendo como lo controlo porque me está pasando pero nada dejo que pase también pues si uno siento que el humor también tiene que ir con la emoción entonces nada pero sí estoy como estoy ahí al borde todo el rato hablábamos de esto de los incendios y de la importancia también de viña oye la veo para la experiencia que tiene Javier Acontador en el mundo del espectáculo se ve un poco insegura siento hasta un poquito el parche antes de la herida incluso como ir a recibir el cariño de la gente o las pifias y en ese sentido le podría pasar la cuenta el no entrar tan segura yo creo que va a entrar con el aplauso maravilloso no no va a entrar con un aplauso pero ella va a necesitar contra ese chiste y chancacazo ruiza al tiro para sentir la confianza del público y sacarrando de ahí tiene que pegar el chancacazo al tiro se dan cuenta las rutinas de repente digo o de o sea el comodista que tiene expertise va probando y si todo resulta va a buscar el mejor chiste y de más adelante lo va a probando pero ese puede ser en el cuentachiste es decir para un estandapero que tiene un hilo conductor en su historia es más difícil yo creo que es más difícil cambiar la historia porque es un hilo conductor que van llevando para arriba hasta llegar al crimen del asunto entonces yo creo que ella va a esperar la risa pero yo creo que la gente la va a apañar no se la va a apañar la van a presentar que estaban todos los incendios que estaba acá como todos los artistas igual yo la entiendo porque insisto en mi teoría creo que debe ser súper fuerte para ella haberse enfrentado a una pifia de ciento y quizás miles de personas en un escenario cuando nunca antes la habías enfrentado o sea la Javiera si bien tiene carrera en el teatro uno va me estoy refiriendo a situaciones con público en vivo uno va al teatro a ver la obra e incluso cuando las obras de todos no son tan buenas nadie se pone a pifiar en el teatro a lo más te pegas un bostezo una dormita pero no te ponía a pifiar entonces la única porque lo han dicho la única instancia en donde el público lamentablemente lo digo porque no me siento orgulloso de aquello se da el permiso para destruir el trabajo de otra persona en el humor y la Javiera en los ¿cuánto llevará cuatro años? cinco años de carrera como estandapera nunca ella misma lo dijo nunca antes me habían pifiado entonces imagínate que haya ocurrido a solo tres semanas de subirse a la Quinta Vergara tiene que ser muy desmoralizante por lo bajo preocupante es que la gente igual estaba tomada ese día había venta de alcohol y todo en ese festival es lo que yo estuve averiguando entonces la gente estábamos su chupilca encima hoy día por ejemplo yo estaba en la festiva no tiene nadie de Coyihueco si no tiene nadie que el que esté tomando eso no influye en nada es solamente que no hay conexión con la gente con la chiste no hay conexión no hay conexión que es otro tipo de humor pero por lo tanto tú también estableciste también que podía ser por el tipo de público de que hoy día el público a tu juicio va a ser más afable un público más acorde al humor de Javier gente del sur del campo que le gusta otro tipo de monstruos a veces los productores se equivocan que ya andan más popular que está pegando pero no resulta para ese tipo de gente y hay que saber quién sí o quién no digamos quién realmente va a pegar pero es una lotería pero Viña es una tasa de leche ayer me di cuenta acabamos de ver a Javier Acontador un poco insegura antes de subirse al festival de Viña al escenario el día de hoy pero qué puede haber generado estas dudas tiene que ver con esta presentación en el festival de Coyihueco de lo que estamos hablando precisamente queremos compartir algunas imágenes de lo que fue esa noche y donde Javier Acontador recibió pifias por parte del público mira súper cortito ella trabaja los fines de semana con salas tocadas no dije tan tantes y entonces alguien le había regalado a la familia una mermelada de frutillas ella no comía mermelada de frutillas y que tampoco comía mermelada de frutillas y ella se empezó en los viernes y cuando llegaban los lunes a la vuelta de la gira la mermelada había bajado era bueno entonces empezó a cachar que el otro fin de semana bajaba un poquito más bajaba un poquito más y ¿saben qué se estaba comiendo la mermelada? ¡Clara! claramente se la estaban ganando mira yo te voy a decir una cosa a mí que me toquen la mermelada no me importa tanto pero si me sacáis el vino ¡oh! yo te juro lleva tan hueón a él no y lo otro que me gusta mucho de Shakira es las mujeres cuando tenemos que a veces nos toca hacer pipí en la naturaleza y vamos a subir el cerro y de repente tenés que hacer pipí por ahí y no tenés papel ¿qué hace uno? ¡aplica Shakira! sí, po sí, po también me gusta decir esto para que los hombres sepan que no son los únicos que se sacuden nosotros también nos sacudimos y tenemos los dos ritmos para el lado para el lado para el lado para abajo para abajo para abajo no nos sacan un 100% no nos sacan un 100% porque además las mujeres tenemos que lidiar con la 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 ¿por qué? el río siempre se enamora de un zapato ¿no? y no todas tenemos la posibilidad de cortar el churrito hay algunas que sí pero otras sobre todo cuando hemos tenido más de mico no nos es tan fácil entonces ¿una qué hace? si el dejar de hacer pibientes a correr la patita y terminar en una posición que no es fácil de doler ¿confirma chiquilla que le ha pasado esto? me gusta porque pasa y lo otro que me ha pasado perdón quería agregar algo y que denota un poco lo que habíamos conversado sobre la actitud de la Javiera Contador ahora que estamos a cuánto un par de minutos de que se suba al escenario de la Quinta Vergara hoy día en la mañana tuvo un encontrón con Gonzalo Ramírez en el Mucho Gusto porque la estaban entrevistando Andrés Cañulev en las previas antes de subirse al escenario y ella se puso a alegar de que se le había dado demasiada tribuna a esta rutina que acabamos de ver de Coy Hueco porque ella le dice a ustedes les consta que en los matinales vende mucho más el morbo lo malo que lo bueno primero en cara con eso y luego Cañulev le dice a la defensiva estaba y después le dice para cerrar el despacho Cañulev le dice oye en el estudio está Gonzalo Ramírez y Karen Dogenweiler ahí está y ella le responde diciendo ah le dice Cañulev está Gonzalo con la Karen te mandan muchos saludos quieren que te vaya muy bien te desean toda la buena onda y ella le dice ah está la Karen con Gonzalo mira que raro de Gonzalo porque él no me trató muy bien la última vez dijo yo no soy de acordarme de estas cosas ahí está la frase no soy picada pero me acuerdo pues está bien pues y se acabó el despacho y la Karen queda como colgada y le dice a Gonzalo oye que me metía ¿por qué te dijo eso? y Gonzalo le dice como no tengo idea porque estaba tan enojada conmigo yo me acuerdo pero sabe y seguro que Javiera también a mí me parece pésimo que Javiera esté en esta actitud tan a la defensiva y tan sensible porque se nota que tiene la sensibilidad flor de piel y eso a nosotras las mujeres nos juega muy en contra ante cualquier situación que tenga que vivirse como la que se va a vivir ahora en unos minutos que ella se va a subir a un escenario donde tienen que entregar supuestamente lo mejor de ella toda la simpatía todo el encanto la gracia no sé Panchito pero creo que de verdad eso es terrible terrible que ella que Javiera Contador le saque algo así a Gonzalo en estos momentos me parece que habla de lo mal que está ahí está porque estábamos en el buenos días todos ese año yo estaba de panelista estaba desde Viña del Mar de hecho y nosotros el comentario que de hecho salió de mí y Gonzalo de alguna manera me apañó en el argumento era que si bien la rutina de la Javiera el 2020 había sido una buena rutina al lado del día anterior que había estado Estefan Kramer me parecía que era un poco más deficiente desmedido ya pues habían ido con las mismas javiotas entonces yo sentía que era bueno no sé o le dan una masa a Kramer o le quitan una a la Javiera eso fue el comentario que yo hice que es súper válido también el comentario y claro Gonzalo me encontró cierta razón porque en la comparación aunque odiosa ya salía para atrás y después al otro día la fuimos a entrevistar del buen día y no quiso hablarle al programa porque estaba picada por mi comentario aunque ya ella era ganadora tenía las dos gaviotas seguía picada es que es el punto de algunos artistas que les gusta solamente que digan cosas lindas de ellos y no cosas feas como por ejemplo Yamila Reina y Cretón el ejercicio de hoy día de la Javiera como señalaban recién súper fome que desde la mañana se está haciendo mala sangre por lo que pasó años anteriores lo bueno sí que me gustó que la vi en la mañana estaba acompañada de su familia estaba con su marido estaban haciendo un enlace para un matinal así que espero que durante el día él la pueda contener oye me hace acordar un poco a lo que le pasó a Belonia se acuerdan antes de subir al escenario que subo un video donde también aparece un poco descontrolado o finalmente claro los nervios que te puede jugar el estar a pocas horas y no con la seguridad que se requiere Pancho antes la Javiera no tiene por qué se ha enojado si ella yo trabajé con ella en el matinal y mucho gusto ella fue conductora en el matinal y también trabajó todos esos temas que vendían y lo que vendían entonces los comentó todo ella sabe el negocio de la tele ese es el negocio me gustaría ver hoy día Fernando Godoy en primera fila apoyando a la Javiera tendría que estar todo el elenco en primera fila entero para partir con eso con fuerza para arriba oye Pancho darte un aplauso porque vamos a estar aquí durante la semana analizando el humor contigo que es sin ir más lejos y a propósito de la sintonía siempre es lo que probablemente más le interesa a la gente en su casa y con lo que pasan finalmente más cosas vamos muchas gracias Pancho vamos a revisar los looks también el look de los animadores como estuvieron en esta primera noche ¿no? vamos a partir con María Luisa Lestinca con una fíjense que será primera vez que un animador ocupa pantalones ¿sabes qué? me lo pregunté hoy día en la mañana que estaba en Sabores y me dijo que no que la Soledad Boneto había ocupado un día un día había ocupado un palazo un palazo negro sí pero en una noche inaugural nunca antes habíamos visto que una animadora se la jugara con un enterito ahí tenemos esos son los aros que le regaló Pancho Pancho Saavedra ¿no? así es un regalo de él ¿qué le pareció el look? a propósito de un look ad hoc ahí estamos viendo los zapatos los aros para una noche inaugural hay que pensar también que el contexto de Viña del Mar es distinto a años anteriores venimos de una catástrofe de los incendios obviamente siento que con el look tampoco se puede ser tan llamativo porque la gente también le puede tomar como una falta de respeto entonces yo creo que está bien me gustó como se veía ¿quién es el diseñador aquí? ¿cuánto puede costar una prenda o lo que usó como vestuario anoche María Luisa? él es un diseñador argentino se llama Gabriel Lach el que hizo este enterito ya la Mari se había vestido todos los años anteriores algunas noches con sus diseños para que usted se haga una idea del diseñador favorito de Pampita él él de Pampita Valeria Maza ha vestido a muchas estrellas en Argentina la Mari viajó hasta allá a elegir el traje que le iba el diseño que le iban a hacer él tiene vestidos que van desde los 2 millones de pesos o los 2 mil dólares porque venden en dólares hasta por ejemplo el vestido de novia de Pampita que costó 9 mil dólares pero eso es un robo 9 millones de pesos eso es un robo no, te estoy hablando el arco el arco nomás solamente de los y el hasta de 2 a 9 millones de pesos yo le voy a decir al tiro este caballero vista a estas personas mira esto a ver este es este es Latch si, estamos viendo la página web en donde nos aparecen los valores tú tienes que contactarte directamente con él para saber por ejemplo esa carterita cuánto sale porque no solamente hace vestidos sino también accesorios él es un diseñador de alta costura pero él es súper transparente ahí está el vestido de novia Pampita que le hizo él por ejemplo él dice que la materia prima o sea las telas que compra solo eso para un vestido le puede costar un millón de pesos solo las telas solo las telas a eso tú le tienes que digamos adherir el trabajo a la mano de obra en donde me dice que donde él ha declarado en entrevistas que han llegado a trabajar 6 diseñadores a la vez en un en un solo vestido y los vestidos mucho más complejos de hacer se pueden demorar hasta 50 días entonces tú sacas la cuenta claro le pagan 6 personas que trabajan prácticamente dos meses o más en un solo vestido no te parece digamos tan disparado tan disparado los valores son bien bonitos lo que yo estoy viendo es una mala copia de un Dolce & Gabbana pésimo el trabajo el diseñador yo he sido modelada de alta costura yo me inicié como modelada de alta costura y la verdad que este es un trabajo el desde que venga a tomar clases y un curso con Rubén Campos y que aprenda a hacer un vestido como corresponde ese vestido que tiene la veridad de Luisa Godoya en el costado se ve que está mal costurado porque la tela no tiene caída el pantalón la idea me parece bonita ella tiene un cuerpo de modelo fabuloso pero si ustedes ven los costados de las piernas Claudita Smith y tú que fuiste modelo espero que saques la lupa en este minuto amiga y me apoyes con el tema de todo lo que es el ribete todo lo que es la costura alrededor del pantalón se ve tomado esto se ve tomado porque el diseñador no supo estandar bien la tela los costureros no supieron hacerlo bien y termina finalmente con ese pantalón que no tiene una caída perfecta como lo ameritaba la gala o sea lo que ameritaba la apertura del festival de viña ahora ¿qué me parece a mí de que María Luisa se haya presentado con ese enterito y no con un vestido personalmente yo hubiese preferido un vestido igualmente ella tiene un garbo y una manera de llevar las prendas que lo que yo lo que ella usa es saberlo amoroso pero esto para iniciar el festival de viña me parece una falta de respeto ahora en relación a Pancho Saavedra digamos ella en un color que es más parecido al blanco no sé será perla ¿no? sí es una tela esas son dos telas la de abajo es una tela en color nude y arriba tiene esa transparencia mal hecha por el diseñador argentino donde la caída no le quedó bien hecho donde los bordados no están como corresponden donde faltó ponerle trabajo y onda quizás el diseñador argentino le faltó el respeto a la María Luisa porque como es chilena yo no sé si a Pampita lo hubiese hecho ese vestido yo no sé si a Pampita lo hubiese enviado así además entiendo que María Luisa paga Pampita usa los diseños de él porque son gratis para ella entonces ahí también la María Luisa se ve estupenda porque es bonita yo estoy criticando al diseñador María Luisa espectacular y el diseño que escogió María Luisa podría coincidir o no ella se ve muy bonita pero aquí estoy criticando directamente al diseñador oye estoy hablando un poco de los valores que estábamos discutiendo estábamos viendo los aros que le regaló Pancho Saavedra me metí a la página de la joyería ¿qué joyería es? no me metí se llama Furman Jeals joyas Furman ahí están no puedo encontrar los mismos son muy bonitos pero estoy viendo otros colgantes y fíjate que hay desde las 25 Lucas en adelante no sé si son esos mismos esos no son de 25 esos son de 10 pero mira déjame ver el más caro pero es posible que haya un poco de todo tipo ahora te digo algo los aritos independiente lo más caro que he visto hasta el minuto de 80 Lucas mira ahora te digo algo quizás eso no sea una joya cara pero fíjate que iluminaban bastante el rostro a la María Luisa de que captaban la luz de la cámara y del estudio porque eso ya es un estudio de televisión captaban toda la luz y se iluminaba ahora si me hubiese gustado ver a una María Luisa con un vestido largo un vestido bonito con una confección bella el color muy bonito del mismo diseñador quizás pero largo no quiero ese diseñador nunca más por favor en la Quinta Vergara ese hombre que no entra a Chile yo creo que este entiendo que este traje estaba pensado para otra noche y ella lo cambió digamos a última hora porque sentía sentía que tenía que elegir no solo la razón del enterito tenía que elegir algo un poco más sobrio para el debut y que el tronco muy bien con la obertura porque si visteis la obertura precisamente había una serie de bailarines que jugaban con el blanco y con el negro en esa performance de esa flor y obviamente una serie de cantantes que también hacían alegoría a la vida a seguir me imagino que el momento tuvo que ser bastante heavy sobre todo pensando que ellos salieron antes que nadie a la Quinta Vergara a dar las buenas noches a hacer un minuto de silencio entonces yo creo que trataban de ser lo más elegante pero al mismo tiempo lo más sobrio posible lo más educado posible lo más ¿viste lo pobre que se veía el diseño de ella al lado del traje espectacular del Pancho Saavedra? tú no puedes tener a dos personas porque el vestido de María Luisa es hermosa y se ve una diosa increíble que eso no cae para menor duda pero la confección del vestido de María Luisa una pobreza franciscana al lado del Pancho Saavedra el color la salvó el color y lo bonita que es ella ese vestido me lo pones a mí parezco a la señora que está haciendo ahí ubicando a la gente en la primera fila viejo hablando de Pancho Saavedra este festival en materia de diseño de hombres marca un punto de inflexión porque en los últimos festivales desde Sergio Lagos te estoy hablando 2007 en adelante los hombres se habían vestido solo con Sergio Aria no sé si podemos ubicar en el Instagram de Sergio Aria porque habló un poquito desde la herida mi querido amigo Sergio no sé si lo podemos pinchar para comentarle un poco a la gente porque ahí Sergio Aria que es un diseñador de ropa masculina pone un montón de fotos de los mira ahí la estamos viendo de otros festivales mira vamos a revisar una de sus últimas publicaciones ay la eliminó mentira que la eliminó no te puedo creer que la eliminó a ver revisa la historia no si ahí ya no está el perfil ya no está puede que esté no la eliminó bueno y que había que había puesto Huguito él había puesto la foto de todos los últimos animadores es decir Sergio Lagos Rafa Araneda Felipe Camiroaga y Martín Cárcamo señalando de que este año después de más de una década iba a tener que disfrutar del festival desde su casa porque Manchito se decidió vestir con un diseño extranjero el traje que está ocupando es de la casa de moda de Tom Ford Tom Ford y Cristian Maravilloso Hugo Tom Ford esa es ¿será esa? esa es ay aquí la estoy viendo yo en la publicación ¿por qué no la podemos ver? la voy a mandar inmediatamente ya hablemos de la tenía que ocupó yo no sé cuánto le habrá costado a Panchito la que ocupó pero estamos revisando una página de internet que vende productos o sea vende tenidas de marcas de lujo y ahí estamos viendo los valores de los trajes de Tom Ford por si usted señor que se quiere comprar un trajecito igual del de Pancho Saavedra vaya juntando las lucas porque los precios varían entre los 4 y los 6 y los 7 millones de pesos aproximadamente aprox la tenía completa así bueno la camisa se apaga aparte pero hay unas buenas liquidaciones pero fíjate que a mí me llamó la atención Hugo porque cuando nos enteramos que no iba a ser Sergio Arias quien vestía a Pancho Saavedra yo tenía entendido que iba a ser una marca nacional que iba a ser una marca de sastrería que muchas veces también la había vestido y de hecho se supone que Pancho para hacer toda la gira por Estados Unidos y demás para publicitar y vender el festival obviamente en determinado lugar sobre todo en Miami que había utilizado esa marca chilena lo que pasa es que me imagino que a lo mejor luego encontró a ciertos estilistas que le dieran ciertos consejos y uno de ellos a ver con lo que siempre o sea yo creo que un Hugo Boss y que un Tom Ford siempre vas a salir ay no pero hay gran diferencia entre Hugo Boss y Tom Ford muy bien no creas oye no creas no creas si pues mira él escribió y puso hoy comenzamos hoy ha comenzado nuestra fiesta más importante la que nos convoca y nos une en torno a la música una semana que en los últimos 16 años he sido parte y que en esta oportunidad me ha tocado verla desde fuera nostalgia agradecimiento y orgullo de haber participado en este evento que tanto quiero y que tantas satisfacciones me han dado en mi carrera espero que en el futuro nos volvamos a encontrar y seguir disfrutando de esta fiesta que es nuestra pero tú te das cuenta gracias Festival y la otra esta la foto de los cuatro animadores ¿puedo expresarme gracias o me va a bajar algo? me va a bajar algo ¿qué le pasó? me va a bajar ¿el surmenage? sí estoy casi en colapso qué triste pero esto es lo que pasa señora uno trabaja hace la pega 16 años trabajando para el festival para cada uno de esos animadores que pasó por ahí y en un 2x3 llega uno como el Pancho y dice no chau se acabó tu racha para afuera nomás se da cuenta lo ingrato pero ¿sabes? porque Sergio Arias le negó un canje cuando Panchito le pidió le dijo a Sergio en este minuto no tengo presupuesto para un traje me puedes hacer un canje eso fue hace muchos años atrás Sergio Arias le dijo lo siento Panchito yo contigo no voy a hacer canje porque en ese minuto él no tenía el rango que tiene hoy de animador entonces hoy día que está en la cúspida de su carrera tiene todo el derecho a decir voy a cambiar mi diseñador y lo hizo magistral Pancho Saavedra que querés que te diga anoche fuiste como el animador de los Oscar le gustó la confección se veía bien es que jamás en la vida yo había visto al Pancho Saavedra más bello que anoche está flaco es que amigo independiente del cuerpo el garbo la elegancia cómo se movió cómo lució ese traje con Ford Dios mío era el animador de los premios Oscar anoche y además te voy a decir algo lograr un traje completo negro se ve así como se vio eso es pero es es de verdad un 10 para Pancho Saavedra que es verdad a mí no me gusta el total black y a Pancho le queda bastante muy muy bien muy bien logrado para darle un brillo un poquito diferente yo le vi muy bien y le di guapo y creo que además había mucha sobre todo mucho miedo por cómo iba a ser el primer impas cómo iba a salir el escenario si iba a estar nervioso en silencio que es muy complicado y yo creo que fue a mí me sorprendió porque primero había un Pancho muy relajado muy tranquilo y al mismo tiempo muy medido no el Pancho Saavedra que a lo mejor muchas veces se ha criticado y qué va a salir a hacer de qué manera pero eso fue una crítica igual que yo leí en redes sociales porque claro el formato es distinto generalmente no vemos al Pancho haciendo estelares en la tele lo vemos viendo haciendo programas como de diarios como matinales o de servicios o en lugares que hablan es decir hueleando ¿cierto? eso es lo que está haciendo todo el mundo y lo hace muy bien entonces claro el escenario de la quinta el formato del programa es distinto entonces verlo un poco más empaquetado igual es raro entonces claro uno quisiera haber escuchado al Pancho ¡Bienvenido! ¡Viva el mar! y estuvo mucho más apretado y Julio César lo recalcó claro criticó a Pancho Saavedra digamos en la animación de 2024 muy empaquetado ahora claro hoy entendiendo de lo que está viviendo la región de Valparaíso con estos incendios que le costaron la vida a muchos chilenos y que arrasaron con el sueño ¿no? en términos de casas negocios de lo que es todo finalmente con todo uno dice claro la primera intervención de Pancho Saavedra tuvo que ser apelando a la emotividad apelando al respeto es como una entrada de un poco un luto que estamos viviendo y que no te puede pasar la cuenta el hecho de incluso de que se pensó por parte de nosotros mismos de las autoridades de que no se llevara a cabo este festival es que es el primer momento tiene que ser con mucho tacto en silencio cosa que es rara en un festival ¿no? con un público o con el monstruo o lo que fuese silente absolutamente y en base a eso un poco el dar el puntapié inicial de una manera especial distinta a lo que estamos acostumbrados y además con guitarras diferentes vamos a ver si realmente Chilevisión consigue tener la licencia para los próximos cuatro años le podría tocar a Julio César a ver qué es lo que va a hacer Julio César va a hacer una demanda a la animadora como le hizo en su momento a Fran García Huidobro en primer plano va a echar esas bromas con doble sentido y esas tallas ¿qué tal? me imagino que no entonces repito hiciese lo que hiciese Pancho va a haber un sector de público que lo va a criticar si dice le van a criticar si no le van a criticar entonces yo creo que de verdad a mí me sorprendió porque yo también pensé que iba a estar un poco más nervioso o en un momento dado un poquito más no, le vi bien y le vi que el desarrollo fue a más cosa que es de agradecer mira, ahí está JC Rodríguez analizó debut de Pancho Saavedra en Festival de Viña no tiene brillo eso es envidia cochina Claudia, te parece que me va a bajar me va a bajar no, te parece que me va a bajar por una parte del público que hayan críticas nadie es moneda de oro puede pasar ¿qué te parece que las críticas vengan por parte de un colega en este caso Julio César hacia Pancho mira, primero quiero decir la nota que le puse a Pancho fue un 10 en el look ¿ok? lo que le acá con la primera noche de Pancho arriba del escenario del Festival de Viña también le voy a poner una buena nota una buena nota de un 8 porque si usted así estoy hoy la nota máxima es 10 no, acá ni 7 ni nada yo pongo mis notas del 1 al 10 el 8 ¿por qué? porque con la experiencia que tiene María Luisa sobre ese escenario y para ser la primera vez que se sube Pancho Saavedra yo creo que él se lució lo hizo bajo presión en base a lo que ustedes estaban comentando de lo que se vivió por aquellos lados y él así todo se lució completamente creo que él de verdad al lado de María Luisa Godoy la que quedó al debe quizás por la experiencia y la trayectoria que tiene dentro de ese festival fue más ella que él fue más ella que él exactamente y otra cosa el señor Julio César Rodríguez dijo para que usted sepa hoy no sé si lo vio ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay! ¡cuidado! ¡ay! ¡ay, mamita mío! 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 lo que dijo fue que si él tuviese que subirse era la tercera noche salía de Bermudas mire usted lo dijo me voy a derretir bueno, que quede grabado como broma espero que sí mi amor a esta altura del partido es capaz de cualquier cosa total de llamar la atención quizás al tercer día efectivamente sale con unas Bermudas haciéndose o jugándose a hacer el loro humano y a ver si luego tiene los arrechos de en un momento dado hacerlo yo sabía que voy a aplaudir a Julio César Rodríguez a pesar de que no estoy de acuerdo con su opinión solo por fastidio solo por fastidio aplauso ¿sabe por qué? porque fue en esto porque fue en claro porque en esto que hemos criticado a nosotros mismos de que acá en la tele todos se protegen que nadie habla mal del otro porque pareciera que no se pueden hacer críticas objetivas ni laborales porque me da la impresión de que Julio César sí se atreve partí diciendo que no estoy de acuerdo con lo que dijo Julio yo encuentro que el Pancho estuvo correcto correcto mano deslumbrante teniendo las capacidades para hacerlo y el único detalle yo sé que Pancho tiene que estar en otra pero si usted se lo encuentra por viña díganle este concepto cuando uno está sentido o dolido por una situación que está ocurriendo porque Pancho es muy expresivo con la cara y además que ahora dejó de ponerse botox entonces se le notan malas expresiones cuando está en un momento sensible no es necesario como poner la carita como tan de pena porque después tiene que presentar a Alejandro Sanz y se nota muy brusco ese cambio en las facciones de la cara de verdad puede ser un detalle pero como ellos tienen primeros planos se nota mucho en ese plano me parece que la María Luisa puede ser más plana pero no se nota tanto esa diferencia de emoción otra cosa que quiero decir que no había comentado tiene que ver con el vestuario de María Luisa se lo hice la crítica en privado y la voy a hacer acá también porque estoy antojada ahora de verdad en buena onda ella es estupenda ella me encanta yo quiero ser como ella cuando yo sea grande y así se lo digo se lo digo en serio más alta no quiero ser como ella cuando sea grande punto pero María Luisa no te puedes parar con tus piernas abiertas en un escenario porque te quita toda la presencia maravillosa que por esencia tú tienes porque tú no necesitas hacer nada para verte espectacular ni el osaro ni el vestido ni nada ya lo eres naciste así hay gente que nacemos así que vamos a hacer pero tú no puedes y me voy a correr hacia aquí para que me vean muéstranos cómo es la postura ideal estar todo el rato en esta postura si tienen una imagen para acompañarla sería maravilloso así así con las piernas y con el poto hacia adentro ve que usted como que mete el poto así bueno así todo el rato así así en un escenario realmente se ve así es que es así y en esa foto que están viendo ahí incluso se ve bien porque yo le hice el seguimiento durante todo el programa y efectivamente se ve muy mal se ve mal pierde todo el glamour el vestuario pierde todo ya te digo al lado de Pancho se te veía muy mal no estamos en la esquina del barrio hablando con el amigo bueno no ni siquiera o sea es una cosa de postura y me extraña mucho porque yo creo que tiene que ver con algún consejo que recibió justamente del diseñador yo también creo ¿sabes por qué? porque ella estaba luciendo un enterito entonces quizás la idea mal lograda era justamente mostrar que eso no era un vestido y como lo muestro con esa postura la Adriana sabe que cuando uno desfile cuando uno llega justamente tú te paras así tienes movimientos que tú muy bien lo has logrado Huguito cuando haces tus presentaciones pero básicamente eso se ve mal y pierde todo el glamour que ella por esencia ella tiene creo que ahí la asesoraron muy mal porque no era necesario tener esa postura para mostrar que era un pantalón y puede que sea su pose natural orgánica ella que sea esa y que como siempre la hemos visto con vestido prácticamente siempre nunca nos hayamos detenido en ese efecto porque claro el vestido te tapa y en un momento dado claro hace que tu ritux sea distinto nunca la había visto a María Luisa pararse de esa manera y miren que uno la ve a diario cuando estaba en el matinal cuando en festivales todo nunca la había visto en esa postura por eso lo comento porque me pareció muy extraño y estoy casi convencida porque mi ojo de loca no se equivoca señora que eso fue justamente como para del diseñador decirle enfócate en esta postura muestra que en realidad esto no es un vestido ¿sabes a quien yo vi en esa postura Claudita? ¿a quién? a Pampita a mí me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo porque esa mala postura que tenía ella la usaba Pampita ahora cuando estaba en el bailando de Argentina y que usaba justamente los vestidos que a ella se los regalaban por supuesto muy bien vamos a dejar el festival hasta acá pero no lo que está pasando en la quinta región y esto tiene que ver con el cumpleaños de la diputada Maite Orsini y todo lo que sucedió en las redes sociales a partir de los mensajes de cariño de su pareja Jorge Valdivia y las reacciones que esto generó en su ex pareja Daniela Aránguiz y Luis Mateucci no es la película La dama y el vagabundo pero si es precisamente ¡ah, ah, ah! ¡Dios mío! pero si es precisamente una sátira a una fotografía que subió Jorge Valdivia y Maite Orsini para el día del cumpleaños de ella Manu González nos trae toda la información Bueno, lo cierto es que nosotros estábamos en el programa justo cuando nos llegó esa fotografía del cumpleaños de Maite Orsini en el que el mago Valdivia le había llevado pues ese desayuno cuanto menos particular pero lo que no sabíamos es que durante el día el propio Jorge Valdivia iba a hacer un reel con fotografías y con un video donde ellos mismos emulaban la secuencia de la dama y el vagabundo y ese fideo que van comiendo morrito a morrito hasta que llegan a darse un beso Este es el reel que pudimos ver a través de la página de Jorge en el que felicitaba efusivamente a Maite con una serie de fotografías que cuanto menos nos parecieron increíbles primero porque hasta ahora habían estado bien ocultos bien tapados y siempre dejando que su relación fuera pero mira este momento míralo Ah, a raíz de este video Efectivi Wonder a raíz del video que sigue además con unas pocas imágenes más resulta que en el programa de la noche cero en su segundo episodio cuando nosotros hicimos la pauta era un tema que estaba sobre la mesa pero que no se contemplaba como tal y en un momento dado en vista de que era la polémica del fin de semana se le preguntó a Daniela Aránguiz si querría hablar del tema y sobre todo si querría emular tal situación a lo que Daniela no tuvo ningún problema Ahora estas relaciones se está mostrando se está abriendo al mundo ahora que este reel sea justo a la misma hora que está Daniela Aránguiz en un programa de televisión partiendo el Festival de Viña Bueno la diputada no puede elegir qué día nacer 36 años atrás tampoco pero esta pareja se está pegando de alguna manera palos de un lado hacia otro digo por ejemplo miren cómo saluda Jorge Valdivia a Maite Orsini el día de su cumpleaños Manu Hoy es un día especial para ti Maite quiero saludar a mi compañera y agradecerte por acompañarme en un momento difícil deseo que en este año nuevo que cumples esté lleno de éxitos proyectos y alegrías eres muy especial para mí y puedo decir que a tu lado vivo uno de los mejores momentos de mi vida feliz cumpleaños te amo y una serie de iconos cuanto menos pues dando también las gracias y reafirmando lo dicho ¿Quién es? Sí Yo adjuntaría a esa publicación las fotos del Audi maravilloso que le regaló el mago a la Maite que eso no fue para el cumpleaños sino que fue un poquito antes del cumpleaños como un mes atrás ya le hizo un regalo muy ostentoso que es un Audi cero kilómetros que está alrededor de los 30 40 millones de pesos Es lo que dice a ellos el viernes yo creo que ya no tienen pudor ni miedos de mostrarse tal cual son ¿Y qué mejor regalo de mago para Maite después de que Maite dio una entrevista centrada netamente en su relación amoroso con él ¿Qué mejor que Mago le haga una historia que el regalo mínimo que le puede hacer después del Audi que le hizo la Adriana y publicar esta foto este reel con fotos hablando de su año Pero es que hemos pasado de la nada y de estar ocultos con una chaqueta un chambero y tal Es que porque ya pasó un año tan viejo Que hemos criticado precisamente por eso que no lo tuvieran de forma más natural y chuta y lo digo con sumo respeto pero mi nueva crítica es ahora acelerados ahora tenemos que mostrar todo como de golpe y ojo viviendo una situación difícil como dice efectivamente Jorge ya que están están con todo el proceso de divorcio y me imagino que saldrán muchas cosas de hecho incluso Daniela ya ha desclasificado algunos episodios que están ocurriendo actualmente para algunos podría sentirse como una provocación o sea es una provocación de los unos a los otros porque aquí hay una guerra solapada ¿Lo ven así? Yo sí Mira a mí me da la sensación de que si tú quieres hacer las cosas ellos empezaron de forma bien correcta muy bajo perfil y todo y entiendo que hicieron esta licencia porque vieron a la Dani ya con su vida más o menos resuelta en el reality si yo hubiese estado en la posición igual cada uno ve cómo lleva su vida y cómo lleva sus redes pero a mí me da la sensación de que hubiese sido harto más inteligente de parte de Jorge y de Maite esperar a que él finalice el proceso de divorcio cada uno con sus platas bien separadas y cuando ya legalmente ambas parejas estén solteras ellos lanzarse y hacerle público ¿Por qué? Porque la que estuvo más expuesta en esto fue la Maite a la que jugaron mal las mismas mujeres es a la Maite y si yo hoy día leo los comentarios en la publicación de Jorge con la Maite a la que dejan pésimo parada es a la Maite esto no es un favor la que está quedando mal hoy día sella por la exposición que Jorge hizo de la relación las mujeres le recalcan cada dos cada dos comentarios le dicen le levantaste el marido a otra mujer entonces de verdad que yo no sé qué tipo de regalo es blanquear esta situación cuando estás en un proceso judicial hay que pensar en algo que yo sé que la gente en la casa también me entiende porque todos tenemos redes sociales con mayor o menor alcance a la persona que menos le importa la publicación que uno sube es a la persona que uno está exponiendo a la que se lo dedica porque la Maite está todos los días con Jorge sabe perfectamente qué nivel de amor uno publica esas cosas uno para marcar para ponerle el timbre al ocho para marcar territorio para marcar territorio para como dice mi tía Loli pegarla ya sabe ya eso es lo que uno hace y no otro que lo hace ese fue un chiste como el de la niña esa de la Javi sí para que mi tía Loli que mi tía Loli mi tía Loli hace ese tipo bueno uno hace eso entonces o para enviarle un mensaje a otra persona y yo creo que lo que está haciendo Jorge es precisamente eso o validar también o validar tu relación porque ha habido un año importante en el cual mucho se ha especulado sobre la relación de Jorge y Maite y en ese sentido también hoy como corren los tiempos probablemente cuando nosotros éramos o partimos pololeando nuestras primeras relaciones una manera de validar a tu pareja era por ejemplo presentándole a tus padres llevándole a tu casa que se yo hoy es publicando algo en las redes sociales hasta ahí supuestamente nadie podría saber que es lo que está pasando pero Maite ya lo había ya lo había hecho en la revista Velvet claro ahora quizás lo hace ella para él pero mira él para ella no nada con algunos que así como lo que le habíamos preguntado los tenores ¿no? algún tipo de cosita unos mensajitos respondiéndole a otras comentarios ojo aquí yo me quiero poner un poco pícaro o tal vez suspicaz de una conducta que Jorge tal vez nunca tuvo para Daniela en 20 años de matrimonio es más que posible de validarla así de decirle lo importante y lo feliz que estuvo se ha repetido mucho ese comentario pero yo sé que Manu tú te acuerdas también Jorge apareció en un estelar con una alta sintonía reconociendo sus errores diciendo que la Daniela era la mejor mujer del mundo cuando quería reconquistarla ¿se acuerdan? cuando estuvo en PH le grabó un video entonces cuando estuvieron con el presidente pero siempre las alusiones a la Daniela tenían que ver con su rol de madre y lo excelente mujer y esposa madre y esposa que era no digamos las cualidades que destaca hoy día de Maite pero ¿sabes qué? ahí es lo que justamente planteaba en algún minuto don Francisco le decía a Mauricio Pinilla quédate con una mujer que en el fondo te lleve por el buen camino que sea una mujer de casa y no con la mujer que realmente te haga feliz quizás Daniela tiene todo eso maravilloso era una tremenda mujer de casa que atendía a su marido que atendía obviamente a su familia pero que obviamente él no la amaba no hace rato o no la respetaba ni siquiera como mujer triste muy triste pero una realidad que pasa muchísimo en las parejas entonces ¿saben qué? o sea quizás va por ese lado que el mago está actuando si me pregunta a mí yo le diría al mago y a la Maite que se dejarán de estar haciendo estas publicaciones totalmente innecesarias porque él no trabaja en las redes sociales él no trabaja ella como para tener de influencer no tiene nada que ver a lo que hace en el fondo Daniela con Mateucci que ellos sí trabajan están en este mundo del espectáculo en el mundo de los reales que trabajan de sus redes es completamente distinto no estoy diciendo que hay que tengan que dejar de hacerlo eso es simplemente como cuidarse básicamente cuidarse ella en su rol de diputada de la nación y él también de cuidarla ella porque sabe la exposición pero es que ya se rompió todo ya se pudrió todo hay algo que además es muy curioso y enseguida vamos con el desayuno que desencadenó todo esto pero fijaos que yo a veces de verdad lo entiendo como una provocación porque siempre que Daniela ha tenido que hacer algo público en cualquier programa que obviamente es trabajo fíjate que siempre ha habido una publicación anterior de Jorge que ha hecho que Daniela en un momento se desestabilice un tanto tanto cuando hizo el café concert con el tema de los calzoncillos una serie de cosas que siempre a Daniela le provocan algo y me imagino que a día de hoy también es cierta tristeza ahora Maite también lo hace porque esta fotografía la sube ella y tiene que ver precisamente con que se valore el esfuerzo entendiendo que Jorge tal vez no se acerca tanto a la cocina le hace este desayuno ¿no? y Daniela Aránguiz obviamente responde pero ¿cómo no va a responder? y responde además con todo ¡Harto cagre! el comentario sin filtro de Daniela Aránguiz sobre el desayuno que Jorge Valdivia le dio a Maite en el cine más es ella incluso fue un poquito más explícita en su frase diciendo que bueno ¿quién fue lo que dijo? ahí está el cartón a ver aquí va me da Adri dice este es un desayuno que Jorge Valdivia supuestamente le hizo a Maite harto miserable porque a mí me los mandaba a pedir pero está bien encuentro que es súper bueno que él rehaga su día a mí en la mañana me hacen otro tipo de cosas medias lunas con dulce de leche yo estoy pensando que quizás Jorge está queriendo entrar a Top Chef o algo así pues va va bien capaz que quizás él esté buscando de verdad así como entró Mauricio Pinilla como acompañar a Gisela quizás él quiera entrar porque necesita a Top Chef sí claro pero no le da ni para abrir el brin de leche quizás él está promocionándose porque sabe que carece de ese talento entonces él dice que mejor que me llamen me paguen y ahí aprendo ¿qué tiene más valor comprar un desayuno o hacerlo uno con su propia mano? no mi amor que me compren un desayuno para comerme esas tostadas quemadas yo prefiero que me lo compre si usted no tiene dedos para el piano vaya y pague pero no me caigan las cosas a media astilla a mí me gusta lo bueno entiendo que en el hacer las cosas quiere hacerlas con cariño pero me imagino que en el cariño uno cuando es una persona además que ha visitado el mundo que ha conocido cosas imagino que tiene una forma de entender cómo se ama o cómo se deja de amar y sinceramente echar cuatro cosas es que yo ahí no veo ni siquiera el esfuerzo yo no lo veo más que Maite haya osado a publicarlo como algo no sé si divertido entretenido o tierno es como lo siento pero tampoco le deja muy bien parado a él es pintoresco ¿sabes por qué? porque te acuerdas que yo no creo que el ex pololo de la Maite ¿cómo se llamaba el caballero que era el ex marido de la Carolina Toá? Fulvio Fulvio Rossi yo dudo que le haya servido ese tipo de desayuno Fulvio Rossi era un desayuno ejecutivo era un desayuno ejecutivo un desayuno buffet llega el maguito y el maguito llega con su parte y el cole mono que le hacía la tía Elizabeth solo decir algo yo creo que la Maite lo está ninguneando hace rato al mago lo ningunea porque se agradece que me corte el tomate como me guste hay algo más de verdad que te digan que le corte el tomate el tomate o sea por favor y ahora con esto se agradece el esfuerzo o sea casi que eso es un ninguneo y otra cosa que se me vino a la cabeza ¿qué desayuno le prepararía a Marito Velasco a la Maite? ¿a qué es pesada? ¿usted le preparaba o no alcanzó a eso? le tiraba le tiraba por la ventana nomás para abajo unos maní ahí como pero pero como pero si era una arañita una cosa ¿qué hacía usted? a mí le dijeron Mario no es de preparar el desayuno ¿qué hacía usted Marito? no recuerda no, no, no usted como pinilla no tiene memoria no, claro esas cosas prefiero, prefiero toda la razón me decidí que no hablar de ciertas cosas toda la razón me decidí que nosotros vemos primera vez este desayuno porque ella lo publica pero del año que llevan juntos piensa cuántos desayunos él le ha armado a ella también ninguno y este lo publicó porque era su cumpleaños ahora lo que llama la atención es lo que pasa en vivo en un programa en que nuestro compañero Manu González estaba presente y es que Daniela Aránguiz a través de las siguientes declaraciones prende las alarmas porque venía al que aparentemente ella pensaba era de su departamento y sorpresa todo era ya te digo a raíz de ese desayuno desencadenó obviamente en el tallarín y del tallarín empezamos a conocer cosas de ya te digo la situación difícil que el propio Jorge y de que están porque la diputada Daniela Aránguiz sorprendió al asegurar que Jorge Valdivia le quitó el departamento que tenían en Viña del Mar y vuelve las que ella parece ser que quería pasar esos días en la quinta región que tenía su propio departamento para qué usar un hotel no me digas que se lo regaló de cumpleaños y no puede utilizar tal departamento y lo expresó públicamente en el programa Anochecero le regaló el departamento de cumpleaños la Dani dice yo les voy a contar lo que pasa es que no saben de contingencia nacional hoy día hubo un accidente en el túnel a Prado entonces yo me iba a venir a esa hora pero no pude pasar y dije voy a esperar que todo este más tranquilo fui a buscar el vestido que me iba a poner hoy día no me lo tenía listo porque había adelgazado tú sabes que uno no comenaba como una semana antes y me demoré después la persona del Airbnb no llegaba entonces lo estaba esperando y dejé a la PAME pero me comprometo la PAME dice mentirosa si tú tienes departamento y la Dani Arangui responde me lo quitaron PAME y todo esto porque ella era la primera invitada la chiqui dice ¿quién te lo quitó? ¿quién te lo quitó? la del desayuno a lo que la Dani Arangui responde la diputada me lo quitó lo peor es que los niños tenían amigos invitados son cosas que está viendo la ley la cosa es que tengo un pololo muy lindo resolvió el tema y eligió un departamento y trajo a todos los niños la bicicleta y los scooters toma ahí está tu mateuchi ahí está eso es referencia que Pamela Díaz estaba enfadada con la propia Dani Arangui porque para la inauguración de su programa desde Viña quería tener a Escarcita y quería tener también a la propia Daniela y Daniela nunca llegó al programa trataron de mensajearse pero andaba loca con todo este tema del vestido y también del departamento que al parecer estaría ocupando Jorge Valdivia y entonces obviamente no quería yo tengo información de esto yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta tú que estabas ahí Manu a mí me da a entender lo que yo veo en la tele es que la Dani llega ahí y no tenía idea que el departamento se lo había quitado quizás quien persona no hay comunicación en solo abogado no habla ni siquiera para decir ojo no estamos hablando de un lápiz o de un teléfono estamos hablando de una casa de un departamento que está en Viña que era supuestamente de la Daniela pero ella sabía hace un mes que ese departamento por eso te pregunto Manu ella sabía o no tenía idea o se encontró con el vestido en la mano este fin de semana con que el departamento estaba ocupado no ella venía camino a Viña y ella en principio quería contar por lo que tengo entendido con el departamento que ocurre que se entera que efectivamente ella no puede utilizar el departamento entonces claro que acto seguido tiene que alquilar algo porque tenía que venir con toda la historia máxime cuando además tenía que hacer arreglos al vestido para poder utilizarlo en el programa que estábamos haciendo en Viña tú tenés información sí, yo tengo información pasó lo siguiente el mago un roto sorry que los diga pero un roto ¿cómo el mago un roto? un roto amigo porque esas cosas no se hacen el departamento es de la familia de la sociedad conyugal y obviamente los chiquitos ellos tienen hijos ellos ocupan su departamento porque para eso lo compraron ellos no tienen una inmobiliar donde andan arrendando cosas y el mago le ha arrendado este departamento a la mejor amiga de la Maite Orsini entonces él tiene un contrato de arrendamiento con una chiquilla que tarde mal y nunca va a ese departamento que pertenece a la sociedad conyugal y los conserjes del edificio me han informado que el que llega de vez en cuando con la Maite al departamento que es de la sociedad conyugal es justamente Maite Orsini cuando tiene que ir a la Cámara de Diputados y el mago Valdivia entonces la Dani en este minuto cuando ella llama por teléfono al mago y le dice tus hijos quieren ir de vacaciones ahora en febrero unos días los chiquitos van al festival llevan sus scooters su bicicleta tienen a sus compañeritos de colegio invitados el mago le dice lo siento o el abogado del mago le dice lo siento pero ese departamento fue arrendado como fue arrendado Daniela si fue arrendado por tal señorita aquí está el contrato de arrendamiento y lamentablemente usted no va a poder hacer uso de la propiedad ni sus niños tampoco amigo horrible si es la casa de toda la vida no por la Daniela porque yo entiendo que el mago se puede enojar con la Daniela y quitarle todo lo que la Daniela quiera que no quiera que la Daniela ocupe nada pero hacerle el mago eso a sus hijos eso no tiene nada pero a lo mejor a lo mejor Adriana vaya uno a saber a lo mejor Jorge tiene necesita el dinero no al revés le arrendó otra cosa a los niños es que no Jorge no le arrendó nada la Daniela tuvo que arrendar el dato que me parece más revelador de lo que dijo la Adriana información muy buena por lo demás yo no la manejaba el dato más revelador es que este sería un arriendo medio falso claro porque en el fondo claro se lo arrenda a otra persona a la mejor igual la Daniela se lleva la mitad de ese arriendo pero claro a la Daniela le da lo mismo llevarse la mitad de ese arriendo lo que ella quiere tener la disponibilidad y tampoco sabe cuándo estar andado o no exactamente pero igual la plata le tiene que llegar sí obvio pero más allá de eso el punto que revela acá el dato que tiene la Adriana es que es un falso arriendo ¿por qué? porque el que ocupa finalmente el departamento sería el mago con la maite y esto es un blanqueamiento y no este palo blanco que sería digamos la amiga de la maite que es la que firmó el contrato finalmente y esto tiene que ver a lo mejor con ciertos presupuestos que tienen asignados todos los diputados de nuestro país que es para supuestamente claro cuando tienen que sesionar o lo que fuese estar en la quinta región y no tener que estar viajando claro ¿se acuerdan de una crítica que le hace Julio César en algún momento a un diputado que habla un poco de los presupuestos que tienen y es algo así como ciento y tantos mil pesos diarios diarios ¿no? lo que si uno lo hace suma son casi tres millones de pesos que tienen es por la benzina pero claro si te quedas ahí alojado gratuitamente gratuitamente entre comillas no sé si la maite pagará algo claro te ahorras esas 100 loquitas para dentro obvio está ahorrando plata a costillas de los niños de la Daniela entonces igual a mí eso me parece es delicado porque las peleas aquí es de Jorge con ella que metan a los niños lo encuentro espantoso pero ella está feliz porque la verdad de las cosas es que Daniela está tranquila y sobre todo con Luis Mateducci que a los cuatro vientos grita que quiere ser padre y nada más y nada menos que con él su pareja hoy día Luis Mateducci que no solamente lo dijo en el reality Tierra Brava sino que este sábado lo volvió a repetir en el programa de televisión satélite de Canal 3 y TV llegó acompañando a Daniela fue como bien discreto durante todo lo que es la pauta y a posteriori maquillaje y demás pero le hicieron salir le hicieron salir al propio Seth y él confesó varias cosas Luis Mateducci y la posibilidad de ser padre con Daniela Aránguiz si ella queda embarazada bienvenido sea dijo el otro así tal cual ¿quieres saber lo que dijo precisamente Luis? dale vamos a ver lo que dice Luis le pones el toque y el acento y todo lo demás esto es lo que hubiera dicho Luis Mateducci en relación precisamente a su relación y a la posibilidad de que Daniela Aránguiz pudiese quedar embarazada esto es reafirmar es una pelea constante porque ella dice que yo quiero tener un hijo si ella queda embarazada feliz de tener un hijo con ella porque es muy buena madre ahora estamos acá en Viña con los hijos de ella es una experiencia nueva para mí vine con ella como amigo de los hijos yo estaba buscando planes y la paso bien puedes tener mil defectos como todos pero trato de pasarlo bien trato de opinar pero no opino cachetada acá cachetada allá voy experimentando incursionando en el tema y venir a Viña con ella y sus hijos no no queremos tener hijos pero siempre le digo si llega a pasar lo que no tiene que pasar pero pasa yo feliz de tener porque la conozco como madre y es la madre que una persona quisiera tener no se busca ni se va a buscar pero si llega a venir la gaviota nunca se sabe han empezado han empezado a subir videos en los que efectivamente se ve que Luis Mateucci tiene relación con los hijos de Daniela e incluso Jorgito llega a abrir porque el otro día como que hicieron un evento una fiesta iban a recogerlos y estaba manejando el auto Luis Mateucci entonces se acerca y de repente hasta Jorgito le dice hey Mateucci Mateucci o sea que se ve que ellos poco a poco van entrando en la relación saben cómo van las cosas y lo tienen bastante claro creo que bastante mejor relación Luis Mateucci con los hijos de Daniela que en un momento ha dado la diputada con los propios niños yo vi de hecho en unas historias y que salía Luis y se lo agradezco le envío un beso grande Luis Mateucci porque el otro día también se lo dije en la fiesta nunca me imaginé que le iba a decir pero estoy muy contenta que la Daniela tenga Luis al lado sí fui bien contenta porque se ha portado increíblemente bien casi se mata ese hombre andando en bicicleta porque Jorgito anda en estas bicicletas que son como todo terreno todo terreno entonces estaban en el cemento que es como un deporte extremo y sabes que Luis que el bien de deporte extremo compadre se ha reventado en el cemento siguiendo Jorgito pero el amor el cariño y la onda que le está poniendo para que los chicos lo pasen bien con él es notable que me da la sensación que es un poco lo que hacía Camilo Huerta con los hijos de Marisella fíjense ustedes que a propósito de lo que dice Adriana también ya se les ve públicamente haciendo ciertos panoramas fueron al festival de Viña en familia los pillaron y hablaron esto fue lo que dijeron mire esta noche Alejandro Sanz fanática de Alejandro fanática fanática oye y te va a quedar hasta Manuel Turizo si obvio y a ver a la Allison también poder femenino me encanta es una buena noche de inicio de festival o no yo encuentro que una super buena noche si además es romanticona como que sirve para abrazarse si por eso vengo con mi pololo y que dice el pololo también le gusta Sanz no yo voy a Fula Turizo ya si hasta el final hasta abajo hasta el final hasta abajo joderlo todo hoy el primer día pasenlo bien gracias chiquillos vienen a ver esta noche ¿qué les parece? es que si llegaron a Viña juntos mientras ella arreglaba el tema del vestido él se encargó todo el arriendo del departamento con los hijos y con los amigos de los hijos fueron al programa juntos de ahí se fueron a la fiesta donde además coincidieron con Adriana estuvieron toda la noche hasta la alba desayunaron y luego se fueron a la Quinta Vergara donde grabaron videos durante prácticamente toda la noche con Turizo, Sanz y Allison Mandel o sea que juntos las 24 horas me pasa que yo siento que Mateucci lo entrega a una contención que quizás la Dani necesitaba como mujer más que como mamá como mujer una contención un apapachamiento un cariño constante una preocupación constante yo creo que eso es lo que está haciendo Luis Mateucci un partner un partner un partner más allá se pusieron o no pero un partner las relaciones más allá las que trascienden son cuando tú encuentras un compañero de vida aunque suene cliché la frase y el compañero es que están todas contigo con la cara llena de risa siempre y eso es lo que Mateucci de alguna manera creo que le entrega a Daniela la cosa que antes ella no había vivido si los que tenemos más cercanía con ella dice oye yo ni carreteaba no salía porque no tenía con quien no tenía tanta allá en Brasil salía un poco más pero en Chile no tiene tanta amiga porque no vivía en este país yo le vivía una vez al año oye pasó pero de todo en este programa y no solamente lo que vimos en relación a Luis Mateucci y Daniel Arangui sino que también miren por favor lo que está apareciendo en pantalla es que Pamela Díaz echó al agua a Nacho Gutiérrez tuvo un romance con un reconocido cantante vamos que es Carlos Rivera ahí está miren ustedes por favor muy conocido y sobre todo por su hit por musicalizar eso que estuvo en el festival de Viña claro y la película Coco miren por favor escuchen este tema ay que mi la película Coco ganó un Oscar ay Dios mío son cosas de la noche y cosas que ocurren de repente a ver lo cierto es que se estaban desclasificando romances de algunos de los miembros del panel durante el festival de Viña con algunas personas no solamente del famoseo patrio sino también artistas que llegaron a la quinta y ahí es cuando la Pamela amenaza a Nacho diciendo oye tú no cuentes nada de mí que si no yo contaré aquello de recuérdame y empezó la cancioncita ay a ver ¿quieres saber cómo lo dijo y además cómo se ubicó la situación? a ver Adriana adelante ahora eres Pamela Díaz yo soy Pablo Díaz yo soy Nacho Gutiérrez tú también tienes un romance en Viña en un camarín con alguien muy famoso ay no hablemos de esto por favor les voy a dar una pista está casado hace mucho tiempo y está en otra nos demos nombres recuérdame ya ya está mi marido en la casa por favor y lo cierto es que en ese momento porque recuerden que estábamos en directo llega un mensaje del marido de Nacho Gutiérrez diciendo ya paren con la tontera ¿qué es esto? ¿cómo va? lo cierto es que sí, sí ocurrió hubo un romance de Nacho Gutiérrez en la Quinta Vergara hubo un romance con Carlos Rivera hubo un romance con un artista porque Carlos Rivera está casado desde el 2022 con una chica con Cintia Rodríguez este cantante mexicano hasta ahora yo no tenía idea que pateara a los dos lados ya no lo digas si anduvo con el Nacho pero está casado ahora con Cintia Rodríguez quiere decir no, yo no juzgo solo estoy diciendo que no tenía idea y tal como dice ese titular Pamela Díaz y Nacho habrían sacado del closet a Carlos Rivera me voy a poner en el lugar de la señora en su casa obviamente no está nada confirmado pero si uno se mete a Google a ver cosas relacionadas a Carlos Rivera si están pareja o no hay pareja hay portales desde México dicen sal del closet Carlos Rivera tiene emotivos gestos con Cintia de su bebé pero lo critican claro, no es primera vez no es mira este otro tras anunciar su embarazo con Cintia sacan del closet de Carlos Rivera o sea no es nuevo que se comente mira este otro es gay Carlos Rivera revela la triste razón por la que ocultó su romance ocultó su romance con Cintia Rodríguez cuando se conocieron esto porque no es primera vez no es nuevo que se comente que se espicule que se rumore que Carlos Rivera era homosexual que no tiene absolutamente nada de malo pero es algo que se especula y se rumorea en redes sociales perdón y también en medios de espectáculos esto no es nuevo existe la posibilidad de que el chiquillo haya sido bisexual y punto es que ese es el punto porque yo encuentro súper válido si hay alguna persona no sé como que uno ama a las personas yo tengo ese concepto bueno a mí me gusta clara pero es como que siento el concepto de la bisexualidad cuando la gente va más allá de la sexualidad de la sexualidad y ama a las personas puede ser que el chico sea bisexual y que claro quiso esconder un poco el tema con su polola porque como había tenido experiencia con hombres con parejas a mí como homosexual lo único que sí me pasa es que creo que no es bonito dejarla rebotando cuando la persona en cuestión lo ha negado porque si bien a él lo han criticado o le han comentado una bisexualidad o una homosexualidad él ha dicho que no es así ah entonces complicado y así de la misma manera oiga usted es homosexual no yo no soy así que pueden ser un poquito más suaves señora no crea que usted está viendo un resumen de un programa del 97 no estamos en el 2024 yo de todas formas tengo la pepita para después por lo mismo me parece súper extraño y esto lo digo bien en serio que Nacho Gutiérrez esté hoy en día jugando con esta situación ah ese caballero siempre le gustó jugar pero espérame dije que ahora iba a hablar en serio a mí me parece que no me hace sentido me parece muy contradictorio que Nacho Gutiérrez esté tomando para la risa esta situación con Pamela Díaz cuando él sabe muy bien que no está bueno sacar del closet a nadie públicamente pero está cortado con Pamela Claudia no lo tengo no tengo idea yo me refiero solamente a lo que estoy viendo y esto me parece muy extraño muy extraño por el lado de Nacho Gutiérrez que siempre ha sido muy cuidadoso con todos todos sus pares con toda la gente que tiene que tiene básicamente una orientación una condición usted llámelo como quiera pero que públicamente no ha salido del closet y este jueguito me parece raro extraño porque no es el estilo de Nacho es que fue la Pamela igual entre Nacho y Pamela porque ellos tienen mucha confianza y perfectamente él podría haberle dicho mira Pamela sabes qué en realidad papá papá porque el nombre se dio no no se dio se puso en la música la música pero claro si algún día para hacer el ejemplo la Claudia me empieza a molestar a mí con un rumor de que tuvo un romance con Mario Velasco y yo me doy cuenta que se está dejando entreverde que tuvimos algo con Mario yo voy y le digo oye claro con Mario Velasco no pasó nada a futuro no sé pero hasta ahora no pasó nada si uno puede salir jugando igual pero Nacho yo estaba viendo el programa Nacho se quedó callado ahora entonces la deja rebotando pero qué va a ser si es verdad Nacho no es mentiroso podrá atender hay algo que es clave hay algo que es clave y tenemos que responder en algún momento en qué momento pasó esto para un festival ya pero a la vuelta lo vamos a hablar pero en qué año pasó antes que él se casara o cuando ya estaba casado yo creo que esa pregunta te deja mucho más claro el panorama independiente si le gusta la mujer o los hombres o ambos estamos viendo imágenes de Carlos Rivera de Nacho arriba de un auto pero quien tiene toda la verdad de esto es Manuel González quien está silente hasta aquí Manuel te quiero pedir que por favor te quedes ahí tranquilo porque yo tengo que hacer algo muy importante y que tiene que ver con lo siguiente póngame atención juega y gana lucas extras en micasino.com diviértete desde cualquier lugar hoy mismo jugando con sencillos tragamonedas que multiplicarán tu dinero tan solo regístrate con el código zona en micasino.com y te duplican tu primer depósito gratis quieres más si ya estás jugando y ganando haz un depósito hoy y reclama el chat un 20% más aplica términos y condiciones no esperes más juega, gana y sobre todo cobra en el aplauso es para micasino.com nos vamos a ir un pequeño corte comercial a la vuelta de este Manu González nos habla de la verdad porque él lo sabe todo efectivamente existió un romance entre Nacho Gutiérrez y Carlos Rivera por si esto fuera poco vamos a hablar sobre La Noche Cero el vulgar programa de Canal 3 y TVN críticas por parte de un grande de la televisión nos referimos a Michael Miller Noche Cero Cero Respeto Julián Eiffelvein podría haber llegado a TVN efectivamente todo esto y mucho más a la vuelta de este corte comercial vamos y volvemos con más Zonas Estrellas en este diálogo Ya estamos de regreso aquí en Zonas Estrellas antes de continuar quiero hablarles de esto la pregunta es la siguiente ¿se te cae el cabello o se te quiebran las uñas? cuida recupera tu piel tu pelo y tus uñas con los nutrientes que aporta Biomol de NOB Laboratorios Biomol está compuesto por biotina aminoácidos y zinc nutrientes responsables de fortalecer aportar vitalidad a tu pelo y a tu piel con tus uñas evitando quiebres y caídas además posee Q10 con propiedades antioxidantes y antienvejecimiento revitaliza tu belleza natural con los nutrientes de Biomol encuéntralo en farmacias Ahumada y en farmacias NOB conoce más en biomol.nob.cl fuerte el aplauso para Biomol presente aquí en Zonas Estrellas ok Manu González tú estabas en Noche Cero programa que trajo bastante contenidos a los programas de espectáculo y dentro de las cosas que llamó la atención tiene que ver precisamente con un comentario de Pamela Díaz que tiene que ver precisamente con un romance que habría tenido Nacho Gutiérrez y Carlos Rivera de hecho estas son las imágenes precisamente del programa en directo estaba Yamila en el mismo sofá estaba Pamela Yamila y yo en una esquinita y los animadores pues Eduardo y Nacho Gutiérrez ya te digo que se estaban revelando romances que habían ocurrido durante el festival con parte de la farándula o del artisteo del entretenimiento nacional pero también con algunos artistas que habían llegado hasta la ciudad jardín y a diferentes ediciones del festival de Viña a lo que Pamela efectivamente en un cruce así como un tour de force con Nacho y dice ah pues si tú dices yo cuento y si yo cuento yo canto y ahí es cuando Pamela Díaz no es que desde el switch colocasen esa canción sino que de mutus propio Pamela empieza a cantar recuérdame y deja un poco entre nosotros todos alucinados porque no entendíamos para dónde iba la micro diciendo pero es verdad y Nacho como que no, no, que no cuentes esas cosas que me vas a dejarla embarrar y demás recibió un mensaje de su marido como además diciéndole oye ¿qué estáis contando? ¿qué es esto? Ahora Carlos Rivera ¿quién es? Cuéntanos un poco hay gente que por ahí obviamente sabe más de su música que de él sí lo cierto es que él es uno de los partanimados pero al final él ¿es gay? ¿está casado? ¿es gay? ¿es bisexual? ¿es tuve una relación con Nacho o no nada pasó? porque los medios mexicanos no entiendo muchas veces ligados al espectáculo y todo que son quienes pueden estar pendientes ¿no? de la sexualidad de un artista y en base a lo que está pasando con él y Cintia ¿no? que es Cintia Rodríguez quien es la madre de su hijo desde el 2005 su pareja tras anunciar su embarazo con Cintia sacan del closet a Carlos Rivera cuéntanos un poco ¿quién es Manu? ¿por qué de esta situación? bueno lo cierto es que él siempre lo ha dicho públicamente él sí que tiene amigos gays amigos homosexuales con los que ha acudido a fiestas a eventos y él que no tiene ningún tipo de problema al respecto de hecho estoy hablando un poco de memoria pero tengo entendido que incluso tiene alguien muy cercano si es un familiar o un amigo que sí que es homosexual pero que él particularmente nunca había sentido ni esa curiosidad ni esa tendencia es lo que siempre se ha dicho lo que pasa es que hay medios que obviamente siempre han tratado de buscar o roer un poquito más pero es horrible lo que hacen los medios mexicanos porque ¿sabe qué? a nadie uno no tiene por qué estar sacando del closet a nadie eso no se hace aquí hay algo más grave porque resulta que este caballero estuvo el año 2019 aquí entonces independiente de lo que sea él le fue infiel a la niña que es madre de su hijo con Ignacio Gutiérrez es que ahí es donde yo tengo que poner el stop ok a ver qué pasó ahora en 2019 Ignacio estaba en pareja también sí con su marido pero pero y tenía mucha razón nuestra compañera Claudia porque Nacho no es de jugar esas cosas o puede jugar un poco pero aclarando y a veces aclarando como suele decir aclaro se oscurece sí que hubo un romance de Nacho Gutiérrez durante el festival de Viña sí que hubo un romance de Nacho Gutiérrez con un conocido cantante pero lastimosamente Pamela Díaz creo que se equivocó de canción ay no me muero a lo que en ese instante cuando Nacho le dice porque lo paró lo paró en seco y le dice Pamela no porque además te estás equivocando esto no es así y lo paró y fueron otro tema como tratando de salvar porque también desde el suite desde edición querían que la cosa pues fluyera hacia otro sitio y no meterse pues una bataola que no había por dónde porque el cantante luego nos enteramos porque ahí fuimos a corte y esas cosas no, no es Carlos Rivera Dios mío ¿y cuál es la música? el cantante con el que Nacho Gutiérrez habría tenido sus momentos me puse nervioso y no mexicano precisamente no me voy a denme agua Pablito Ruiz ¿te imaginas? Cristian Castro no, ahí fue Yamila y déjalo déjalo porque ahí el dedo nos llevó a un mal sitio el cantante en cuestión podría, no sé qué canción podría decirle yo a nuestro DJ que eligiese pero es un cantante español Miguel Bosé Miguel Bosé me muero pero él podría haber sido Miguel Bosé él salió él salió del closet del armario de donde sea ¿salió públicamente o la vamos a embarrar nosotros también? salió del closet suelta el nombre del tiro suéltelo porque el nombre del cantante español con el que Nacho Gutiérrez habría tenido sus más y sus menos en esas noches de festival siempre calurosas pero noches frías en las que hay que buscar también a alguien que te apapache y te cante al oído no sería otro que Pablo Alborán ¿qué? ¿y qué año fue esto el tiro por favor para sacar las cuentas del tiro si Nacho le fue infiel fíjate que además dije pero Nacho yo quería salir de aquí como fuese o sea precisamente la situación porque me llama mi pololo no sé qué ojo todo esto su pololo ya lo sabía porque nosotros hemos hablado de nuestra vida más en nuestra vida anterior nuestra vida ¿en qué momento pasó esto? pues parece ser que hace tiempo hace algún tiempo cuando dijeron que la Luli andaba con él no era la Luli el 2016 era el 2016 porque él vino el 2020 viña Pablo Alborán habría sido el 2016 habría sido no sé si fue la primera o la segunda vez creo que fue la primera que Pablo Alborán habría estado en el Festival de Viña del Mar o sea que y luego además Pamela diciendo ay si es verdad tú te crees que yo me acuerdo de la canción fue como un transpille de la propia Pamela y efectivamente pues nos dejó a todos como un poquito con las carnes pero pero cuando tú dices o sea Pablo Alborán habría cambiado a Ricky Martin por Nacho se lo está diciendo yo no estoy diciendo nada no lo sé solo pregunto porque fíjate que Pablo Alborán ha sido asociado a Ricky Martin pero se supone ojo dicho por ambos artistas que ha habido muy buena relación que realmente se llevan muy bien que hay mucho cariño que hay amistad y ojo y no porque dos personas sean declaradamente homosexuales tienen que tener algo entre ellos o sea no todo el mundo heterosexual se termina teniendo una relación o termina teniendo un leimo una tete que te pego con alguien igual hacían linda pareja yo conozco a la pareja de Nacho pero igual como esto ya caducó es una historia que ya se comieron hace rato no importa está lo mismo pero mira que se veían guapos los dos juntitos pero las cosas de niña lo que pasa en niña donde se queda en niña niña pero bueno ahí está todo aclarado ya les digo que espero que ahora el Nacho no me pegue y que oye perdón no dejemos de lado el dato que estaba averiguando Pablo Cambia a ver porque si fue real si esto fue real habría sido el año 2016 esa vez fue la primera vez que vino Pablo a Gorana del Mar esto se viene feo yo lo conozco al Hugo esto se viene en el 2024 es decir han pasado ocho años y Nacho pues lo lea con su actual marido hace diez oh maldita Karina es decir en el 2016 llevaban dos pero ya sabes que cuando se lleva tan poco tiempo el que esté libre de pecado por eso te digo tú mismo que calladito no más perdónenme yo estudié doce metros de ingeniería entonces solo saqué las cuentas nada más en la San Marino porque yo no sé tú estarías diciendo que básicamente en ese minuto Nacho podría haber estado en pareja y le fue infiel a su pareja con este bomboncito esto lo estás diciendo tú yo solamente entregué yo solamente entregué las fechas eres malo yo solo entregué las fechas quizás hubo en una relación puede haber esos distanciamientos peleas pequeñas rupturas terminé la exposición matemática diciendo el que esté libre de pecado porque aparte que se vaya a Buenos Aires como tú lo que desliza Pamela Díaz y de lo que se estaba hablando en el programa era de romances festivaleros entonces tiene que estar asociado o a la primera vez que vino el Borán o a la segunda yo tengo entendido que fue la primera y a Nacho le decía cállate cállate Nacho Gutiérrez la hizo de oro pero Pablo Borán se me cayó en juntarse con Nacho Gutiérrez porque mira la carita de Pablo Alboré y comparaste caracho de Nacho Gutiérrez oiga Nacho el tío el tío el abuelo por las mañanas cuando te levantas mira ahí el Nacho Gutiérrez está a la altura de Ricky Marti es así de simple sencillo oye por eso compartió hombre con Ricky Marti Nacho Marti Nacho Marti me encanta Nacho Marti ahora vamos a decir así Nacho Marti oye programa Noche Cero que nos ha ido entregando bastantes pintoritas que para nosotros espectacular porque nos da de comer pero para muchos no solamente televidentes sino que para personas ingerentes dentro de la industria de la televisión fue Noche Cero Cero Respeto Cero Respeto es lo que la gente dijo cuando esperaban encontrarse con un programa estelar cierto a la altura de la gala del festival que finalmente este programa fue el reemplazo de y miren este titular que programa más flaiste eran las críticas que ellos vieron de este estelar que lo que menos hizo fue hablar del festival mi celular más bien hablaban de la relación de Daniel Aránguiz con Luis Mateucci del Mago con la Maite pero de festival poco y nada pero lo que más le llamó la atención a la gente fueron gestos como por ejemplo el beso de la Daniela con Luis Mateucci la saca del closet de Carlos Rivera pero peor aún un comentario que hizo Daniel Aránguiz sobre perdón Daniela Chávez corrijo sobre Cristian Castro que ya se lo vamos a comentar les quiero mostrar un tweet que solamente refleja un poco las críticas que se hicieron a este programa lo escribió Michael Miller conocido destacado periodista editor de grandes programas de televisión la gente que trabaja en esta industria sabe perfectamente quien es él un hombre muy respetado que ha hecho programas deportivos informativos estelares entre otros y Michael Miller escribe mientras veía este programa a través de las pantallas del 13 y TVN lo siguiente el programa de anoche transmitido por canal 13 y TVN debe ser de lo más malo y ordinario de los últimos años una vergüenza mi modesta opinión y eso que el caballero tiene sentido del humor el caballero sabe no es que sea un amargado no el caballero por eso sabe tiene sentido del humor tiene conocimiento sabe lo que puede llegar a ser un programa de entretención hubo un momento en donde porque mira si tú hablas de un programa de sexualidad no hay ningún problema de hablar de porque está en el contexto posiciones fantasías gustos preferencias sin embargo en un minuto estaban hablando de eso en un programa que supuestamente tenía que ver con el festival de Viña yo no lo encontraba mucho sentido y más allá de eso también tenía que ver con la catástrofe de Viña del Mar porque por algo no hicieron gala claro pero es que yo creo que a ver si tenemos que ordenar las cosas vamos a ordenarlas bien yo repito yo respeto muchísimo las opiniones de todo el mundo porque tú cuando haces un programa de televisión obviamente estás expuesto a que la gente los espectadores lo valoren les guste o no les guste y tengan su criterio y su opinión formada yo os digo que efectivamente como no había gala previo a la gala había un programa armado por parte de Canal 3 y TVN que era previo a la gala y otro post gala como al final la gala no se hace se decidió que se iban a hacer dos programas para las noches del viernes y el sábado bueno cortito estas son imágenes tuyas que hay que decir agradecidos estamos todos yo hice el trabajo para todos para todos obviamente porque yo me aline y me camiseto con la noche obviamente porque trabajé con ellos pero obviamente yo estoy trabajando en zona de estrellas y también tengo que entenderlo que así lo hice además notar desde el propio programa bueno entonces se genera un primer programa un primer programa más serio un primer programa para ubicar obviamente lo que es el sentido bien fome del festival en sí y como había que seguir un poco con la vida pero al mismo tiempo recordando lo que acababa de ocurrir en Viña del Mar que era trágico y triste para muchas familias y sobre todo además para aquellos compatriotas que ya no están con nosotros después de hacer eso se decidió que el segundo capítulo iba a ser exproceso para analizar diferentes aspectos del festival de Viña con una serie de entrevistas incluso entre las que estaban también las de Hugo Valencia en las que hablábamos un poco de todo de los artistas y salió todo casi todo algunos vídeos quedaron por tiempo que se quedaron dentro pero bueno los artistas las polémicas todo la vida y por haber ¿qué ocurre? que efectivamente en una primera instancia hay una serie de invitados Nacho y Eduardo animan y después los invitados simplemente eran Pamela Díaz Daniel Aránguiz y Chiqui y Chiqui y Chiqui y Chiqui hay un programa un poco más liviano más ligero hay tranquilidad Manu González ¿por qué? porque nos vamos a ir a un pequeño corte comercial pero a la vuelta vamos a seguir hablando de Noche Cero efectivamente fue un programa que no tenía que ver precisamente con el festival de Viña y era lo que se esperaba a lo mejor don Michael Miller o muchas personas que estaban viendo en ese momento el programa que tomaron sus teléfonos y que criticaron miren lo que estaba un poco deslizando Hugo Valencia hicieron el amor y te pidió el ded ¿qué? madre de Dios no, no, no yo pensé que estaba viendo no sé Gingo algo así todo lo que se habló en ese programa y ya volvemos Hugo Valencia estás en Rafa no, impresionante impresionante ya estamos de vuelta aquí en Zona de Estrellas antes de continuar un tremendo consejo para todos ustedes pongan atención a lo siguiente micasino.com te trae un regalo especial disfruta tus vacaciones soñadas multiplicando las ganancias que te deja Mi Casino ¿quieres saber cómo? tan solo regístrate con el código Zona y te duplican tu primer depósito gratis es más para los que ya están jugando y ganando hay un excelente regalo un 20% adicional al siguiente depósito aplican términos y condiciones llena tus bolsillos a diario con la casa de entretenimiento que sí paga sus pagos son 100% seguros y confiables diviértete como nunca en el aplauso es para Mi Casino Punta Com presente aquí en Zona de Estrellas estábamos hablando de Noche Cero Cero Respeto Hugo Valencia las críticas fueron bastante ácidas para con este programa que es el satélite por parte de Chilevisión y Canal 13 se le fue un poquito de las manos para la gente TVN y Canal 13 y mira algunos comentarios que se repitieron en las redes sociales fueron los siguientes programa rasca y malos invitados fue lo que dijo una usuaria tenemos otro una rasquería de este programa al igual que el festival que programa más fome definitivamente dándole pantalla a puros pasteles este festival en toda su plenitud será malo dedito para abajo dedito para abajo uy acá se inspiraron a Andrea por favor elimine este programa a quien le interesan todos los rollos que ustedes tienen en su vida personal sus intimidades amorosas o sus infidelidades el peor más vulgar y nefasto programa del festival de viña este debería ser un programa para conversar sobre la música los artistas el jurado los participantes de la competencia folclórica internacional y hoy darle el sentido solidario que ofrecieron darle para ayudar a la familia que está tratando de levantarse de nuevo después de lo que después de que han perdido todo están muy desconectados del festival de la canción y de la situación de emergencia que vive la quinta región otro se supone que era un programa sobre el festival pero hablaron más de sexo que del show los 20 minutos que lo vi si es la crítica que se repitió a no sé ustedes lo vieron si yo también digamos en sintonía tampoco fue descoyante promediaron como 11 puntos de rating en la suma de la sintonía que tuvo Canal 13 con TVN es decir si lo partimos por la mitad 5 puntos y medio cada uno muy malo la sintonía está por parte de Canal 13 pero yo repitiendo un poquito y terminando ya con lo que quise decir en el bloque anterior se idearon dos programas el primer programa el del viernes se da un carácter más serio explicar un poquito en qué iba a consistir toda la ayuda y cómo se iba a canalizar al cabo de todos los días del festival y el sábado la primera pauta que se hizo era precisamente una pauta hablando del festival antiguas polémicas antiguos amores qué artistas habían pasado quiénes habían pasado más veces hasta que de repente la contingencia y el tema de la aparición de los videos de El Mago Valdivia con Maite Orsini hizo que pensando que una de las invitadas era Daniela Aránguiz se le consultó a ella cuando llegó a la pauta si se podía en un momento dado jugar ya que ella había sido junto al Mago Valdivia también presente de las galas del festival ella quiso jugar era solamente la introducción con el desayuno que la hacía yo y a continuación iba lo del plato de tallarines para emular el vídeo después sí que es cierto que en un momento dado se empezaron a hablar de muchos temas ojo todos ellos relacionados con el festival porque lo de los romances Yamila si habla de precisamente de Cristian Castro es porque aparecen fotografías de tal igual pasó algo o Daniela Chávez pero mira igual pasó algo el pecho de Anita un segundito no el baile de Anita de lo mismo lo hacen en todos los programas la Daniela Sabia Regia y además Daniela Chávez pero pasó algo que en un minuto Daniela Chávez no vamos a repetir el comentario porque de verdad es muy vulgar hizo un comentario en relación a las preferencias en la intimidad supuestas de Cristian Castro ¿por qué supuestas si fue Cristian Castro el que lo dijo en un programa? ah lo dijo es una entrevista una entrevista de Cristian Castro da lo mismo el punto de cuestión es que Pamela Díaz se para de Lezana y dice no esto ya es mucho porque ya venía una seguidilla de situaciones un poco ya y si la Pamela se para y piensa así y Pamela dice no no y en este juego televisivo se retira del estudio pero porque de verdad fue fue un poco mucho pero era era un cúmulo de cosas no era directamente atacando a la danistía ya era porque era un cúmulo por lo de Nacho Gutiérrez con el romance a mí más allá de las groserías de las groserías y de lo vulgar que fue que comparto completamente con la gente me pareció que no hubo control de absolutamente nada ni dirección ni edición yo lo vi después en YouTube porque me llegaron muchos comentarios en redes sociales y porque vi historias de los mismos esta misma gente publicando pero había un desorden todos se pisaban todos se gritoneaban el programa era de sexualidad en su plenitud no había un orden entonces digo oye Canal 13 tiene un programa que está viernes y sábado por la gala que no se hizo habría preferido ver la gala habría preferido la gala era una cuestión más taza de leche que lo que se vio el sábado mira Pablo sinceramente y te lo digo sin cortapisas se quiso hacer farándula sin pudor por primera vez en la historia pero es que no la saben hacer pues man no es el tema entonces eso lo dirás tú el tema es que no la saben hacer te juro y repito hay cosas que yo quizá las hubiese medido de otra forma tú crees que el beso de la Dani Arangui fue entretenido verlo en pantalla fue grotesco fue vulgar ver el beso de la Lealina con el Mateucci fue un asco pero que pensabas que iba a ser aquello la belleza del pensar no pero háganlo bien estamos haciendo un programa estamos haciendo un programa pero háganlo bien se está haciendo un programa que instale de forma espontánea y orgánica sobre la marcha no es tan complicado nosotros somos parándula nosotros somos un equipo de tres personas perdón Manu tiene todo el derecho a enojarse porque Manu es una de las personas aludidas pero llámame vulgar si quiere roto que más quiere pero escuchan a Pablo un segundo el programa aquí nosotros somos tres personas lunes a viernes casi tres horas de programa no es tan difícil hacer parándula no es tan complicado hay ya cuántas personas son para hacer un programa de Dora y hacen esta ordinariedad pero te digo algo no te enojes tanto si es un programa de tele es agotadora pero hay una diferencia es agotador es agotador es agotador hacer Huguito un segundo es agotador hacer farándula pero hacerla bien es que eso doy yo porque usted no venga a decir con que su trabajo es muy fácil de hacer nada es fácil de hacer acá usted trabaja mucho como trabaja todo el equipo pero digo que somos tres en comparación con la gente que está ahí es muy diferente y Manu tú tienes que entender acá como la abuela del programa te voy a decir tú fuiste de invitado Manu no tienes que ponerte tanto la camiseta tú dentro de toda tú dentro de toda esa gente tú siempre mantuviste la compostura tú no tenías nada que ver tú no te sientas tocado no Manu tú estabas ahí elegante participaste lo hiciste bonito oye el hombre mejor vestido de los tres que estamos aquí por ahí amigo lo dijo Dimondo yo no bravo no es yo representante con una chaqueta que le saca un partido hasta decir basta pero ahí está porque obviamente no había que no están los tiempos si la voy a usar todavía este viernes la voy a volver a usar porque todavía huele a alegría yo voy a rematar esto tenían un espacio un horario una oportunidad de sacar un programa y hacerlo bonito hacerlo lindo hacerlo simpático hacerlo lúdico con picardía con todo porque estaban un ramillete de muchachas pero que se manejan perfecto en la farándula y sin embargo la crítica fue completamente negativa tenían todo para hacerlo bien y no supieron aprovecharlo se da vuelta a la página y listo el rating habla de una manera distinta porque según el rating el programa le fue bien repito el dato ese es un buen número marcaron un promedio claro 11 puntos pero tenemos que considerar Adriánita que es lo que aportó la sintonía de TVN más lo que aportó Canal 13 desconozco porque ellos no entregan el detalle de cuánto aportó cada canal pero si tú sumas y restas en la misma sintonía que marca la Divina Comida PH y este es un programa digamos especial aún así lideraron la sintonía en eso son los dos canales organizadores del Festival de Viña me hubiese esperado yo por lo menos un poco más de sintonía digo y a lo mejor en base a otros contenidos y es por supuesto lo que estamos conversando hoy día Manu González grabó imágenes con su teléfono el backstage de lo que fue esta noche cero quiere ver a Eduardo Fuentes desnudo ahí me muero no se separe nuestra sintonía vamos y volvemos con más Zona de Estrellas hola Eduardo buenas noches sí 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 ¿está despierto? ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas vamos a hablar de un gran partner para nosotros momento de hidratar en nuestro programa y qué mejor que hacerlo con Agua Mineral Edén que nace a 1200 metros de profundidad a los pies de la cordillera de los Andes calcio natural libre de sodio pura y cristalina bien basada en su fuente de origen disfruta Agua Mineral Edén quiere saber más de sus variedades y formatos ingresa rápidamente en www.aguachileden.com fuerte aplauso para Agua Mineral Edén presente aquí en Zona de Estrellas Manu González nos trajo material exclusivo tomó su celular y anduvo por cada uno de los rincones hizo el backstage de lo que fue esta noche cero programa satélite que hizo en conjunto Canal 13 y TVN imágenes exclusivas cuando usted quiera Manu González usted nos va contando ¿dónde estaban ahí Manu? si lo mejor es que le den al play y así se vean y se escucha 3, 2, 1 señor director cuando usted quiera ya bueno don Eduardo por favor haga el favor de cambiarse que luego vamos tarde este es tu primer vídeo de Only Fans a ver pero por favor pero esta mujer oye que están las rebajas ya están las rebajas estamos aquí eligiendo sí, sí, mira llévese la moda llévese la moda a Luca y Amin a Luca y Amin a Luca y Amin oye primera arriba viña sí ya estamos en modo festivals ella espérate ¿por qué estás acá? quiero saber ¿vienes a la noche? yo vengo a la noche cero mira le vamos a dar la vuelta a esta cuestión por fin por fin un comentarista de tomo y lomo que viene de otro condito sí, de lomo sí de lomo por un lado y por el otro de cuarto lomo ojalá que deje hablar ojalá que deje hablar ojalá que deje hablar otra persona ojalá que deje hablar estamos como ocho es que me han dicho que me han pagado mucho entonces que tengo que que tengo que hacer el trabajo en el primer programa donde este hombre estuvo fue en el matinal de Canal 13 donde yo estaba y no dejó hablar y no me dejó hablar no no y yo ahí dije oh Dios y después se lo trajeron a Chile bueno señoritas me alegro de verlas que lo pasen muy bien hasta aquí tomese su tecito claro que sí y vamos a ver no no te pasaste te pasaste punto cero punto com punto rec punto ¿cómo estamos? muy bien y todo mío esto no es belleza esto es guau 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 a ti no te hicieron te cincelaron los dioses directamente mírala oye un bellezón bien para esta noche bien para el festival aquí tomando a ella su poquito una de blanco y la otra de negro la otra de negro oye la río abajo ole falta la chiqui también no si la chiqui está por ahí atrás no si a ver los labiositos los labiositos oyyy me pide los migotes menos mal estoy perdiendo ahí está don Sergio don Luis estoy hablando con los que saben con los que saben hablando con el finalista estás hablando con mi con mi ex vecino pero podemos volver a ser vecinos inmediatamente Manu siempre falta que tú hagas así y hacemos una patrullando ole ole oye está bien esto estos chiquillos hay de todo hay de pa comer hay de pa beber otra ronda oye tengo ansiedad ansiedad don Nacho todo preparado todo listo medio medio estamos medio bienvenido le acabo de grabar un video le acabo de grabar un video a Eduardo para su OnlyFans por el otro lado de la cortina y quien va a mostrar no sé ya le he dicho que tenemos que ver a ver para el presupuesto que podemos pedir a la gente la suscripción ya pero venga ponle clase a la Adriana ah también oye Adriana que nos llame y nos den los tips si le vamos a preguntar que ese que anda ensojado pero 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 si nos vamos los dos los dos es que yo creo que para estar en OnlyFans tienes que estar muy seguros bueno que vamos en horario de protección eso esa cosa ay pero si estamos jugando ay sabes que yo creo que a Eduardo le iría muy bien en OnlyFans yo creo que también yo creo que también bueno vamos a cambiarnos entonces que ustedes se van y nosotros comenzamos el programa oye mucho éxito éxito oye grande Manu imágenes exclusivas ¿ah? como lo pasaste Manu todo todo bien yo lo pasé estupendo no puedo decir la raja porque no vas a decir que soy cutre, rasca, cuma todo lo que sea yo de verdad entiendo que yo también hubiese hecho quizá algunas secciones del programa de otra manera se dieron así y repito lo más orgánico y lo más natural algo de Cawin a Yamila Reina que podría haber estado en su salsa la vimos con un poco el freno mano puesto será petición de TVN que le están tratando un poco bueno a propósito quedó como la cuica del grupo quedó como la cuica toda la razón nos vamos a ir un pequeño corte comercial a la vuelta señoras sí señores canal 3 o vimos a Sergio Lago y a Carla Constant permanentemente en estas imágenes se lanzó el nuevo reality de esta estación vamos a hablar de todo esto y mucho más promo grabada por Naya Fácil que se dice que estaría peligrando a lo mejor su participación entiendo yo que ella no estaba pensada para grabar este comercial fue la segunda misión bueno lo hablamos a la vuelta de este corte comercial vamos y volvemos con más zona estrella terrible ya estamos de regreso señoras y señores lo prometido es deuda ya que canal 13 lanzó su nuevo reality show lo hizo con un trailer que tiene como protagonista a la botota y a Naya Fácil sí obviamente para promocionar todo lo que es su parrilla desde 2024 en pleno festival también lo hace canal 13 y publica estrena estas imágenes que estamos viendo que corresponden señora al teaser al trailer de ganar o servir de vuelta al pasado este es el estreno que hace canal 13 de este nuevo reality que parte en abril pero yo sé que la imagen que está viendo usted ahí donde protagoniza botota fox y Naya Fácil una de las dos no estaba considerada en la idea de origen ¿qué? ¿quién no estaba considerada? Manu González tiene toda la información dime al tiro quién estaba en vez de la Naya Fácil me cuentan me comentan que efectivamente la llegada de una concursante española venía a revolucionar este reality mentira que iba a estar y la participante era Oriana Marzoli a la que se la invitó dos semanas antes de que empezase a grabar el reality para que grabara una serie de promos definitivamente me dicen me cuentan me comentan que Oriana Marzoli ni siquiera pisará tierra chilena pero sí estará presente en el reality ¿por qué? porque directamente desde Madrid, España llegará a Perú a la casona de este nuevo proyecto de Canal 13 con lo cual como no se llegó a un acuerdo ni de fechas y parece ser que tampoco de platita por esos días extras quien se utilizó para grabar el teaser principal era nada más y nada menos que Naya Fácil que acaba de confirmarse su existencia con lo cual todo lo que están viendo estuvo que cambiar a última hora y corriendo porque las protagonistas del teaser eran Oriana y La Botota ¿se acuerdan que yo ese viernes recibí el mensaje de la Oriana Marzoles hasta ese viernes cuando vendía el audio creo que todavía tengo el audio acá si es necesario lo recordamos la Oriana me dice Adriana viajo el lunes un témono esto se le cayó durante el fin de semana y luego de que mostráramos el audio acá entiendo que fue por un tema económico ella pedía una suma de dinero porque iba a estar dos semanas parada en Chile para poder grabar esto y ella llegaba ese lunes y el acuerdo económico no se llevó a cabo y ella no va a venir de vacaciones me quiere mucho pero de paseo a perder dinero aquí no iba a estar la Ori obvio ay se entiende un poco porque finalmente no pudo venir porque ella te confirmó que venía me confirmó de hecho yo tengo el audio acá todavía lo tengo acá el audio no se si lo mocho todavía tengo el audio acá donde la Oriana me dice que el lunes estaba aquí lamentablemente bueno la plata prima si esto es un business es verdad oye hay una información que se puede abrir de nuevo Hugo explícanos porque ha salido harto en la prensa que se puede abrir nuevamente el caso que involucra a Naya Fácil en una iglesia en Caldera aclarar eso hubo una denuncia hace un tiempo atrás en contra de Naya Fácil porque ella mostró sus partes privadas al interior de una iglesia en la Caldera ¿cierto? Caldera ¿perdón? Caldera en Caldera gracias y efectivamente esa causa ya quedó sobre ese día ya quedó cerrada archivada y lo que se está pidiendo ahora es volver a abrirla dada la contingencia y la causa en un primer momento estipulaba que mientras durara la investigación Naya tenía que tener arraigo nacional o sea tenía que estar en Chile si se vuelve a abrir la causa supuestamente se repetiría esa medida preventiva y impediría que Naya viajara a Perú a grabar el reality pero lo cierto es que la causa está archivada el tribunal no ha decretado que se vuelva a abrir esa carpeta investigativa por lo tanto Naya hoy día tiene todos los permisos para poder viajar a Perú el día que quiera además estamos a tres semanas aproximadamente de que todas se tengan que ir a Perú a encerrarse así que no se preocupe señora que Naya va a estar en el reality ahora nosotros nos tenemos que ir a nuestras casas a encerrarnos porque se terminó el programa el día de hoy Adriana Barrientos Pablo Candia Manu González Claudia Smith Hugo Valencia nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 21 horas en punto como ya es de costumbre aquí en nuestro queridísimo Zona de Estrella chau 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 que estén muy bien buenas noches